¡Hombron Azteca! Amigos de Hombron Azteca, me encuentro en el Tocaut de los Algodoneros y no en Laguna. Esta noche se cumplen 116 años de la fundación de Torreón. El Parque de la Revolución cumple 91 años. La mesa está puesta para que los locales puedan revertir la situación y esforzar a un juego 7. Los pericos de Puebla esta noche podrían amarrar sus sextos títulos. Tengo aquí la pelota con la cual se juega la Serie del Rey. Vamos a cantar el Play Ball en este juego 6 de la Serie del Rey. ¡Iniciamos! Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hombron Azteca, el show de Ornelas. Y de los que tenemos el gusto de acompañarlos esta tarde para disfrutar, Pericos de Puebla, Unión Laguna. Será el último de la Serie del Rey. Esto lo vamos a descifrar en los próximos minutos. Al menos nueve entradas garantizadas, su servilleta Rafa Ayala. Y tengo el honor, el placer de acompañar a Pablo de Rubens, a mi querido Rubén Ramos y por supuesto a Iván Alpi. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Mi queridismo Rafa, al contrario, el honor es todo nuestro. Qué placer estar aquí con el abridor número uno de los Benjamines, el Rey del Garnachallenge y una verdadera eminencia del cronismo deportivo. Por otro lado, mi queridismo Rubén Ramos, Iván Alpi, pues tenemos un duelo número 6 que esperemos nos traiga grandes cosas. Aquí repasamos las tarjetas, muchachos. Viendo a mi Pablito de Rubens, el que madruga, sí, el insider de los E-Games. Y pues es un chino exótico de Azteca Deportes. Estamos de moda, ¿no has visto el chino Huerta? Sí, con tu peinado bastante ad hoc. Oye, ¿y Alpi qué? Y mi querido Alfie, que es un bateador designado en notas digitales, dicen por ahí. Dobletea en la redacción y en el palco de transmisiones y nos deja sorprender con sus cocteles de la cuarta coctelera. Y mi querido Rubén, que es el cuarto en el turno al bat, guante de oro en la tercera base y una máquina humana musical. Lo sabe todo de la música mi Rubi, ¿eh? Oye, yo tengo esa duda. Bueno, no es duda. Fíjate, yo ya sabía de esa capacidad que tiene. Esa habilidad. Pero, güey, tu epitapio va a decir un... ¿cómo se llama la aplicación? Un Spotify. Una rocola humana. O un Shazam, ¿no? El Shazam Ramos. Esto sucedió precisamente en el último partido, cuando la serie estaba empatada a dos. Los pericos empezaban a amenazar, pero ojo, llegó la lluvia. Aquí hay dos momentos claves. Primero, suspendieron el partido a media hora. Cuando se reanuda, iban como seis, siete lanzamientos y volvió a llover exactamente igual como cuando suspendieron el juego. Los ampallitas dijeron, órale, nos la vamos a rifar. Dejaron el juego y al final fue un partidazo espectacular. Le salió la jugada al final. Claloc permitió que el partido se desarrollara y tuvo un final cardíaco. Aquí estamos viendo el error por parte de Adames, que le parecía costar al equipo de los locales. Después respondió Guzmán con este imparable en esa séptima entrada, donde timbraron cuatro carreras. Empató el partido a cinco. Muy buen corrido de bases, por cierto, por parte de Leiva. Sí, un séptimo rollo, mi querido Rafa, que la verdad fue bastante destacado. Aquí fue donde se logró empatar por parte de los pericos que se echaron tres seguidos de venir abajo dos a cero. Agarraron rachita, aprovecharon la localía y ahí están los emplumados que buscaban entonces con este trayazo con hombres en las esquinas, directo a Jardín Izquierdo y no paraban de caer las carreras. Qué manera de reaccionar por parte de la localía y así nos íbamos a alargar a la entrada número nueve, muchachos, en donde parecía que nos íbamos a extra innings. Me parece que el error fue dejar tanto a McIlroy, casi tres entradas y ya lo vimos en la serie de dos laredos que no le funcionó la estrategia a Molina. Así, así se presenta en la batalla. Y así se presentan los pericos en su orden al bat con Guzmán, Ortiz, Adames, Carter, O'Brien, Stankiewicz, Leiva, Juan Kirk y Leo Germán en el center field. Es el orden precisamente al bateo y Sergio Omar Gastelium, este señor que ha hecho las cosas de manera espectacular en todas sus series en la postemporada, nunca llegó como favorito. Siempre fueron el caballo negro y están a solamente un triunfo de quedarse con la serie del rey y por ende con la fantástica, la hermosa, la maravillosa Copa Sashila. Y Aldo Montes que no tuvo un partido muy efectivo en el tercer encuentro de la serie, el primero en Puebla, le fue muy mal después de que en la postemporada había sido el mejor lanzador del equipo de La Laguna. Pues se canta el play ball desde el Parque Revolución en Torreón, Coahuila, uniendo a tres ciudades. Y dos estados. Y dos estados. Así como Tecos es el equipo de las dos naciones, aquí es el equipo de las tres ciudades. Fantástica, La Laguna, espectacular. Siempre con una extraordinaria gastronomía, con cualquier cantidad de ídolos de lo que me digas. Fíjate que yo en mi sueño estaba buscando precisamente un figurón que represente La Laguna y cuando le pregunté al tío Google me salieron como 20. Sí, hay muchos. Y ahorita poco a poco los vamos a ir soltando, pero ya verán mi sueño. La verdad es que cené pesado, cené pesado y cuando uno suena pesado, pues los sueños están complicados. Oye, hoy se viene también cenita pesada, ¿no? A ver, que se vea el pozolito, ¿no? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está festejando este 15 de septiembre? Platíquenos ahí en el chat. Oye, me voy a poner a chillar como algunos pateabalones. Es que ahorita están todos en mi casa. Y yo estoy aquí. Ay, Maren de papar, por favor, ya quisiera la gente, el 99.9% de la gente cobrar lo que cobran ustedes por malpatear un balón y por decir tres palabras, la pelota que cae en terreno malo, primera bola en terreno de foul, porque todos, todos en casa apretaron todo lo apretable. Y Guzmán que ha estado muy bien en la serie ofensivamente. Veíamos a Nick Torres que tuvo también gran labor a la defensiva con ese brazo que lo ha caracterizado a lo largo de la serie. Pues ahí está, por nada, ¿eh? Escasos, ¿qué te gusta? Y por eso yo no me canso de decir que el béisbol es un deporte de milímetros. Sí. Porque esto te cambia absolutamente todo. Así como el fútbol americano, el béisbol me parece que es. Veinte milímetros hacia la izquierda y termina en terreno bueno. Y esto le cambia toda la perspectiva. Pero bueno, ahí está Machucón por el rumbo de la tercera base. No pasa absolutamente nada. Desde el centro del diamante. Ahí está Montes, precisamente para los algodoneros de Unión Laguna. Hay que destacar que la tendencia de esta serie ha sido que el local gane cada uno de sus encuentros. El primero y el segundo partido que fueron aquí en la Laguna los ganó el local. El tercero, el cuarto y el quinto que fueron en Puebla los ganaron los pericos. Vamos a ver si el día de hoy se cumple esa misma dinámica. Y regresando al uniforme negro, aunque no les funcionó tanto, línea por el rumbo del jardín izquierdo. Llegando de botes alegres a los terrenos de Allen Córdoba. Estacionándose en la primera base porque la cobertura por parte de Córdoba fue la correcta. Evitando que se convirtiera en un extra base. Buscando repetir lo que ocurrió en el primer partido cuando el equipo de Puebla se fue arriba en el marcador. En el segundo partido ya fue paliza en favor del equipo de La Laguna. Vamos a ver si le sale ahora a los pericos esa misma dinámica. Y que el bullpen los respalde como no lo fue en el primer partido. Me gusta, me gusta la actitud agresiva de los equipos. Y los dos la demostraron en el último juego en Puebla. En el quinto de la serie. Porque Algodoneros pegó primero, inmediatamente llegó la respuesta por parte de Puebla. Y a partir de ahí tuvimos un juego que prácticamente tuvo de todo. Recta, que se queda fuera y arriba. Saludos a toda la gente en La Laguna. Fíjate, estaba leyendo unos tweets. Gente de Pericos. Es que ustedes le van a los algodoneros. No, güey, espérate. Gente de La Laguna. Es que ustedes son bien de los pericos. Está bien, pues. No queda uno bien con nadie. Yo le voy a los piratas, ya les dije. Que gane el mejor, mira. Alta y afuera de nueva cuenta. Inicia dubitativo el señor Aldo Montes desde el centro del diamante. Que estuvo coqueteando esta postemporada con un juego sin hit. Se quedó a dos outs en la serie frente a Tijuana. Y ha venido de más a menos en esta postemporada. Sobre todo en la última salida. De repente, como que no se nota tan cómodo en ciertos aspectos del juego. Ahí, cuidado. Un elevado ni siquiera profundo en los terrenos que está cortando perfectamente Jeremia Muno. Se coloca abajo de esa pelota y ahí está consiguiendo el primer out. Buen recorrido por parte del shortstop. Que en el tercer partido no estuvo al 100 por una lesión. Y parece que se ha recuperado, aquí estamos viendo el jardín del equipo de La Laguna. Villar, Muno, Lara y Escarra cierran el cuadro. Y la batería que es Aldo Montes y Flores que ha sido el catcher a lo largo de la serie. Alex Flores que solamente en alguna ocasión, me parece que fue en el cuarto partido. Pusieron a Díez Narváez en la receptoría. Y prácticamente los únicos cambios que han mostrado es Alex Flores por Narváez. Narváez cuando jugó en la receptoría pusieron a Tobalín. Y en el último partido pusieron a Tobalín y a Narváez no lo contemplaron. En el tercero que Muno empezó por una lesión y ya. Simplemente ha mantenido el núcleo. Vamos a ver. Fíjate, esta se me acaba de ocurrir. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. De estas frases que de repente inventa uno. Espero que se entiendan. Y ahí está el dugout por parte del escuadra visitante, Cristian Adames. Que ha tenido una buena serie del rey. No solamente con el guante, también con el madero. En los momentos bravos ha estado Cristian Adames. Aunque en el último partido sí sufrió sobre todo a la defensiva con ese error que parecía costarle a su equipo. Y al final la ofensiva fue la que cargó sobre el bullpen de La Laguna. Que ha sido, de hecho, la constante. Ambos bullpens han fallado a la hora cero en esta postemporada. Bueno, sobre todo en esta serie del rey. Tienen muy buenos abridores, extraordinarios taponeros. Pero de repente el relevo intermedio es lo que les ha costado algo de trabajo. Y ha sido a lo largo de las series que hemos visto en esta postemporada. Lo vimos con Elkin Alcalá, que no estuvo muy efectivo contra los Diablos. En esta misma serie ha venido, digamos, de menos a más. Ha mejorado en las últimas salidas, sobre todo en el último salvamento. Y el equipo de La Laguna con McIntyre, que tampoco me parece ahí el uso excesivo de Inés. ¡Qué tirazo por parte de Alex Flores! Retirando sin ningún problema al jugador que se quiso pelar la segunda almohadilla. Piconazo, que no alcanza a controlar. Pero la reacción es brutal, inmediata. Todavía de que realizó el tiro, prácticamente tuvo media hora para esperar al corredor. Cayó en territorio. ¡Ven nada más! ¡Qué jugada! Esto es un trabajo extraordinario. Ya ni se barrió. Fue muy mal corrido de bases de Guzmán, pero el tiro excelso por parte de Flores. Atento. Y aquí tenemos la recompensa con el segundo auto. Parece que se lesionó. Hay dos fuera. Es que esa puede ser la otra, que a lo mejor en el esfuerzo, a medio camino, por ahí se haya resentido de alguna lesión. Y entonces esperemos que no sean malas noticias para los pericos, para que sea un juegazo como los que hemos tenido a través de Fombron Azteca. Aldo Montes, viene de nueva cuenta para el plato. Bola adentro, parece que cruzó el madero. Y el umpire de tercera dice nada. Nada. Aguantó como los machos, a pie firme. Pero para que no nos crea, véalo usted mismo. Tiene aguantado, ¿eh? Sí, aguantó. En el límite, me parece que si no era foul, pegó en el poste, pero aguantó ahí de manera correcta. Y hay tres bolas, un strike, lo perdió. Aquí toma otra dimensión que hayan capturado en la segunda base a Guzmán. Porque serían hombres en primera y en segunda, solamente un out. No se ve tan cómodo Aldo Montes. Pero bueno, es el precio que tienes que pagar cuando vas con mucha determinación. En el tercer partido duró apenas una entrada y dos tercios, si mal lo recuerdo, Aldo Montes. Y explotó después la laguna, se vino abajo. ¿Recuerdas que el cuarto y el quinto en Puebla fueron como espejo? Sí. El cuarto a Puebla le fue muy mal y el quinto al Godoneros le fue muy mal. Pero prácticamente en las mismas condiciones. Y después el resultado fue otra cosa. Que es lo que importa al final. Ahora, atención, porque viene Chris Carter. Chris Carter que ha tenido una serie del Rey monstruosa. Sobre todo los últimos dos juegos. Es el candidato para MVP, ¿no? Del equipo poblano. Es que si es campeón Puebla, yo no veo a alguien más hincho que Chris Carter. Y eso que no juega defensiva. Y del otro lado está un poquito más dividido. Por ahí está Nick Torres. A lo mejor... Al en Córdoba. Al en Córdoba, sí, que ha sido... Fíjate, ya lo dudé un poquito. No sé si Peter O'Brien estaría ahí respirando en el ánimo con Chris Carter. Porque ha tenido cuadrangulares importantes. Y a la defensiva también. Y a la defensiva. Ahí yo creo que podría ser algo... Está bravo, ¿eh? Está bravo. No me gustaría ser lo que decida. No. Yo en lo personal se lo daría a Carter. Yo también. Por los dos cuadrangulares. Por los hits muy particulares como el del juego pasado que empató la pizarra a cinco. En Puebla él fue determinante para la voltereta por parte de los emplumados. La cuenta. Una bola, dos strike. Primera vez que está arriba. Le metió la velocidad. Perdón. Le tiró el cambio. Lo dejó bailando en un tacón. Y de esta manera. Casi en fila. Ahora retira Aldo Montes a pesar de que no salió tan inspirado. Hacemos una pausa. Media entrada desde el Revolución. Esto es la serie del Rey. Episodio 6. El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7. La Casa del Boxeo presenta Venado López contra Joed González. Mañana a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el sábado 30 de septiembre. Canelo Álvarez. Yermel Charlo. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a Home Run Azteca en el juego 6 de la serie del Rey. Con este batazo. Miguel Guzmán llegaba a la primera almohadilla. Hasta el terreno de Allen Córdoba llegó. Esa bola después. Después el batazo de Dani Ortiz que iba a controlar J.K. Muno ahí. Atrásito de la segunda base. Después en este intento de robo de Miguel Guzmán. Parece que sale lastimado, tocado. Y al final Aldo Montes ponchando al monstruo verde a Chris Carter. Y entramos a la primera baja mi querido Pablo de Rubens. Hoy se puede acabar la serie del Rey. Así es Alfie. Mientras tanto, escuchamos si les parece el orden al bat de la Unión Labuna. J.J. Muno, infiel. Nick Torres, outfielder. Jonathan Millán, infielder. J.C. Escarra, outfield. Dinevares. Alex Flores, cashier. Albert Lara, infiel. Edgar Robles, outfield. Aldo Montes, piche. José Molina, manager. Pues ahí están. Dirigidos por José Molina. Lista la Unión Laguna después de haber caído de una ventaja de 2 a 0. Qué momento, en verdad, qué complicado lo que vivieron hace dos días en Puebla. El cambio de sede tiene que hacer, obviamente, un impacto dentro de la novena local. Los algodoneros que quieren romper esta mala racha de 73 años sin conocer el título, mi querido Alfie. Y veremos si el día de hoy pueden hacerlo y vendrá la primera oportunidad a la ofensiva. Lanzamiento por parte de Joymer Camacho. Primer lanzamiento. Recordemos que Camacho fue el abridor del duelo del sábado pasado. Fue duelo número 2 y lo volvemos a ver aquí en la Lomita, tratando de desplegar sus mejores lanzamientos. Ahí está lo que bien mencionabas en esta serie del Rey. También otro de los pitchers que duró solamente una entrada y un tercio. Hay que recordar que no le fue muy bien en ese juego 2. Y hoy, bueno, vamos a ver qué tal sale. Alín Córdoba. Aquí está el jardinero izquierdo de la escuadra local. Viene un lanzamiento de 92 millas por hora, dos bolas y un strike en la cuenta. Así le marca el ampallita. El posible pitcher del año para muchos. Definitivamente, ¿no? Ahí, con las victorias que cosechó, los pericos lograron llegar aquí. Y rápidamente la reacción es positiva. Primera base, donde ya vemos a Miguel Guzmán, que afortunadamente, tras haber visto, pues, rengueando, ¿no? Saliendo en la parte alta del inning anterior, ya lo tenemos bien posicionado en la primera almohadilla cuando vemos el cuadro del escuadro de pericos. Sí, ahí en los jardines, Dani Ortiz, Leo Germán y Peter O'Brien, Stanke, Vichadame, Sleiva y Guzmán ahí cerrando el cuadro. En la lomita está Joymer Camacho y Juan Kir, el catcher de los pericos de Puebla. Bien lo dices, esta afición que está esperando volver a poder cantar. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no vio campeón al equipo de algodoneros y hoy tienen la posibilidad de empatar la serie y del día de mañana coronarse en esta serie del rey. Y la localidad tiene que pesar. Así lo hicieron efectivo en los dos primeros duelos. Victorias 5 a 4 en el juego 1 y 14 a 3 en el juego 2. La afición que pide la reacción de Unión Laguna. Aquí viene el batazo enfrentando aquí a Camacho. Interesante entonces, cero bolas, doce strikes con un out ya en la cuenta. Y J.J. Muno que no ha aparecido tanto en esta serie del rey en su turno al bat. Ahí vemos sus números, punto dos sesenta y seis en estos cinco juegos. Pues aquí está Camacho contra Muno. Otro lanzamiento y hay un contacto. Cuidado, base por golpe. Camacho que otorga el pasaporte. Y ya tenemos hombre en la inicial, Muno, que se va trotando. Y directito para posicionarse ya en el cuadro. Le han pegado ya más de dos veces esta serie. Sí, hay que recordar que Perico se ha otorgado muchísimas bases por bola también, bases por golpes. Y sobre todo lo que ha costado esto, ¿no? Porque en el segundo juego, si no mal recuerdo, fueron seis o siete carreras que entraron después de otorgar el pasaporte o la base por golpe. Así que, ojo con estas jugadas que al final pueden significar una carrera para el equipo local. Un ambiente inmejorable en el parque de pelota cuando vemos a Nick Torres entrar a la caja de bateo. Aquí está este parque de la revolución, el parque más antiguo de todo el circuito mexicano. Y que hoy alberga un duelo más de serie del rey. Y abanicando fuertemente. Haciendo bien la labor Camacho. Nueve lanzamientos ya esta noche para el primer strike. Y tratando de despachar a uno más. Vamos a ver si lo consigue. Pues aprovechamos para saludar a todos los que se van sumando aquí al chat, a la transmisión en digital. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Antonio García que nos pide saludos hasta Jiménez Chihuahua. Un fuerte abrazo. Aquí hay contacto. Y la reacción del shortstop. Aquí vemos a Cristian Adames lanzando a la inicial con Miguel Guzmán. Y tenemos el segundo auto, aunque hubo recorrido. Y Nuno ya se encuentra en la segunda almohadilla. Pues prácticamente una calca que lo que vimos en el primer out con Allen Córdoba. Así se va J.J. Muno que hizo avanzar a su compañero. Ahí están los números contra zurdos de Camacho. Punto 2.94 y contra derechos punto 3.17. Así que estos son los números que tiene hoy el pitcher abridor. Que está, ya lo habíamos dicho, como candidato a ser el mejor pitcher de la temporada. Y aquí está el venezolano. Que vaya que tiene repertorio en sus lanzamientos. El sneaker, la recta y el slider son sus principales firmas, sus rúbricas. Aquí veniendo a ejecutar lanzamiento y abanico. ¡Qué velocidad! Tratando de controlar un poco la ofensiva de la escuadra de Unión Laguna. Y viendo el acomodo de la rotación del equipo de La Laguna, que hoy se fue justamente con Aldo Montes. Seguramente mañana están esperando mandar a Van Meter en un hipotético séptimo partido, pero primero tienen que llegar. Correcto. Tendrán que superar este reto para tratar de alargar al día de mañana e irnos a un duelo definitivo. Segundo strike. Y estamos viendo en la caja de bateo a Jonathan Villar, que fue muy importante, sobre todo en el primer juego, en donde impulsó dos carreras. Pero para mí también fue uno de los villanos en los Juegos en Puebla, porque cometió muchos errores al momento de intentar robarse las bases. En momentos, sobre todo, fundamentales que pudieron haber significado carreras para el equipo de algodoneros y posiblemente llegar a una victoria. Y aquí picado el lanzamiento. Buena reacción por parte de Juan Kirk, que está muy al pendiente, el más joven de la dinastía Kirk. Buen catcher. Y ya que hablamos de la rotación, de cómo se está acomodando la rotación del equipo de La Laguna, para Puebla me parece que sería Villalobos el que iría mañana en caso de ser necesario. Más no es a todos, básicamente. Sí, sí, ahora sí que avientas todas las papas al fuego. Y no a por ahí. No, no, y a ver, y hoy para algodoneros es matar o morir, no hay de otra. Ya de alargar mañana, pues ya la historia será otra. Pero la responsabilidad está sobre los hombros de los locales. Ahora Pericos también tiene que salir por la victoria, porque una victoria de los algodoneros también cambiaría el aspecto anímico al equipo local, teniendo a su gente cerrando en casa. Eso también podría ser un factor importante, así que dudo que los Pericos quieran que esta serie se alargue. Sí, sí, correcto, Elfi. Ahora, al final de cuentas, en este tipo de series, los errores y las formas cuentan mucho. Y la manera en la que perdió Laguna el día miércoles, pues obviamente deja mucha reflexión. La ventaja que venían construyendo, cómo la perdieron en el séptimo rollo y cómo terminaron por caer ya en la recta final del encuentro. Esto tiene que ser un factor definitivamente, ¿no? Y tanto han hablado acerca de esta cábala que tienen con la franela de color negro. Que con ella han tenido buenos resultados. Bueno, se rompió el miércoles, pero hoy lo vuelven a ejecutar. Mientras tanto, cuenta de los patitos. Y aquí viene el lanzamiento. Nos vamos a ir a la cuenta llena. Tres bolas, dos strikes con dos outs. Hombre en la segunda. Y vemos a J.J. Muno tratando de robar este enfrentamiento ante Villar que respira profundo. Y que sabe que ya está metido en complicaciones y tiene que tratar de salir avante. Vamos a ver si llega el ponche o le va a dar el pasaporte. Camacho, 15 lanzamientos ya esta noche. El abridor de los Pericos de Puebla. Jugador fundamental. En la novena es Sergio Margas de Lum. La busca en el centro. Y ahí está el tablazo, partiendo el diamante. Qué reacción desde el shortstop. Vemos a Cristian Adames con una reacción espectacular para conseguir entonces el tercer out. Y con ello cambiamos de episodio. Continuamos cero por cero, amigos de Home Run Azteca. Una pequeña pausa y ya volvemos con el segundo episodio de este sexto duelo de la Serie del Rey. Vamos a ver. Acompaña a Warrior en debut. 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división. Con su talento evitarán la eliminación. Al final, una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC. Debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Regresamos a Home Run Azteca. Se quedó solamente en el ataque de los laguneros, dejando hombre en la intermedia. Veíamos a Nick Torres adelantando al corredor en posición de anotar. Hielo atazo flojo a los territorios de Adames para poner fin a este primer inning. Tranquilo para ambas escuadras. Se mantiene el duelo de Picheo hasta el momento. Qué buen recorrido hizo Cristian Adames para quedarse con esa pelota que amenazaba con votar. Y entonces sí, meter en un auténtico lío a todo el cuadro del equipo visitante. A batear los pericos. Y viene uno de los consentidos por parte de la afición. También con una extraordinaria serie. Híjole. Muy, muy parejo ahí el señor O'Brien para... Para ser MVP. Para ser candidato a MVP en caso de que ganen Puebla. Que recordemos que él ya fue campeón con el equipo de Tijuana. Conoce lo que es las mieles del triunfo. Pero sería algo fenomenal para su carrera coronar un triunfo más con el equipo de Puebla. Pues vámonos recio con esta parte alta del segundo episodio. Una entrada completa desde el Revolución que luce a reventar. En cualquier, en cosa de segundos, de minutos, les estaremos presentando el Garnet Challenge. Que el día de hoy... ¿Qué tal? Me aventé otro Garnet Challenge gourmet. No hay de otra. Pues es que ambas tienen cosas muy interesantes para comer. Bueno, y una serie del rey y merece tener un banquete de primera, mi querido Rafa. Garnet Challenge gourmet. Es que les faltaron las fotos. Ahorita para que se les haga todavía más agua la saliva. Ya hace hambre, de hecho. Dos bolas sin strike. Muy incómodo. Se nota el señor Aldo Montes desde el centro. Uy. Tres y nada. No puede entrar. No trae comando. No puede entrar. Y sabemos lo que eso significa. Porque entonces no le puedes meter más velocidad. Tus bolas complicadas. No tienes la confianza para soltarlas. Y va a llegar un momento en que solamente vas a pasar la bola. Y ahí es donde se le puede venir la noche muy temprano a los algodoneros. Tres y nada. ¿Lo va a aguantar? Pues claro. Sí. Evidentemente si viene de lanzar como... Y fue inteligente creo que Aldo Montes. Porque le pones una palomita y este hombre te la va a depositar. Te la saca sin ningún problema. Hay que recordar que dio dos bases por bola en la parte alta del primer episodio. Y prácticamente no ha pasado strikes. Le ayudó mucho que agarraron robando a Guzmán. Mira, ahí está lo que comentabas. En el juego tres. Muy mal. Solamente una entrada, dos tercios. Dos imparables, tres carreras, cuatro bases por bolas y un cuadrangular. De escándalo. Sobre todo tomando en cuenta la enorme calidad que tiene el señor Montes. A batear Drew Stankiewicz. El mago de la antesala. Y sigue sin encontrar. Y sigue tirando bolas. Nada más en esta quinta. En total me parece que son... Es que hay un foul ahí que rompe el... El hegemonía del... El hegemonía del... Ajá. Pero caray. Hasta les digo exactamente cuántas bolas. Lleva 22 lanzamientos. Solamente 10 han sido strikes. Contando los fouls. Los fouls. Evidentemente. Uy. Y sigue seis. No tardarán en subir a la conferencia con él. A la loma porque en verdad se nota desencajado. Muy incómodo. Y no hay mañana para el equipo de La Laguna. No pueden permitirse ir abajo en el marcador. Porque después remontarse les va a complicar. Si tienen que recurrir al bullpen desde ahorita... Háganlo. Yo creo que no lo van a dudar. Ajá. Y sigue. Siete bolas malas de manera consecutiva. Tres y nada. La cuenta para Stankiewicz. Y claro. Está bien. Puede ser tu as. No hay ningún problema. Necesita tranquilizarse. Y para eso va precisamente Alex Flores. Salió el cuadro. Obviamente Villar y el catcher Flores. Siendo los de mayor intimidad para poder hablar con el pitcher sobre esta situación de tratar de controlar. El señor Molina. Ajá. No, no. Es el de picheo. El de... Es Manso. Ahí va. Es el coach de picheo. Tranquilo. O sea, a veces es lo único que falta. Un par de palabras nada más. A ver. Tranquilo. Serénate. Respira. Son atletazos. Tienen muchísimo talento. No es de que en un momento se volvieron malos. O no es de que la presión los esté avasallando. Simple y sencillamente es que quieren hacer tanto por su equipo que es cuestión de ajustar algo. A veces es en el agarre de la pelota. La aprietan demasiado. A veces quieren entrar con tanta velocidad que evidentemente no la controlan. Vamos a ver si puede enderezar el rumbo. Pues por lo pronto segunda base por bola consecutiva. Hombres en primera y en segunda ya pusieron a O'Brien en posición de anotar. No hay out. Y a batear otro que ha estado muy bien con el madero. Samar Leiva. Se le está viniendo la noche a Aldo Montes. Pues para Puebla podría ser festejo del 16 de septiembre y campeonato. Vamos a ver qué es lo que dice Samar Leiva. Y sobre todo vamos a ver cómo endereza la nave. Aldo Montes se perfila para tocar. Ahí está. Siguiendo el primer strike. El primer strike del inning. El que tira. De la entrada. En nueve lanzamientos. En nueve lanzamientos. Es el primer strike. Samar Leiva algunos de sus datos. Siete imparables y un cuadrangular produciendo cuatro carreras en 20 en turnos al bate. Contra este equipo de La Laguna. Perfilado para tocar. Muy perfilado. Uy. Ya lo amarró. Por lo pronto ya lo tienen. Cero y dos. Contra la pared ya no puede tocar. Hay que cambiar formación. Ahora sí le tiene que dar. Y vamos a ver si le dan bateo libre o que nada más la choque. Eso han hecho muy bien los peritos. Han estado jugando béisbol pequeño. Y no quieren reventar la pelota. Sí. Se han encontrado con los cuadrangulares de Chris Carter. Pero en general el 80% de su ofensiva se basa en ir avanzando jugadores. Han llenado las bases y no han salido a reventar la pelota. Cosa que los algodoneros sí. Pareciera que ellos quieren irla a deshacer. Se queda arriba. La esférica. Y de repente han dejado muchas, muchas bases ya. A ver si se anima a tocar. Me parece que ya no lo va a intentar hacer, pero... Acuérdate que ya si pauleas... Es saúl. Entonces eso te limita en demasía. Bola muy arriba. Pelota de trabajo, nada más. Ponerla en juego. A ver si... Y le repite la pelota arriba. Se salvó. Ahora lo tiene con cuenta igual. Dos bolas, dos strikes. No sé si le alcanza a pegar. Creo que sí la machuca, ¿no? Ah, no, pero nada más iba con una bola, ¿cierto? Sí, iba una bola. Entonces sí, se mantiene igual. Una bola, dos strikes. Y viene Kirk. Velando armas. Y el que con la mascota es un tremendo receptor. Pero para batear de repente... ¡Uy! Le puede... ¡Uy! Eso es lo que no quería. La laguna. Eso le pasó a Puebla en el juego anterior. Y a punto estuvo de costarles el juego. Ahora le sucede a... Albert Lara. A Lara. ¡Cuidado! Por querer hacer el doble play antes de tiempo, se le fue la pelota. Mejor imposible para los pericos. Sabes que fue como lo de Adames, pero Adames se le fue por debajo de la... Sí, Adames ni siquiera la levantó. Acá Albert Lara ya la tenía en el guante y extrañamente no lo cerró. Y pareciera que nada más la cuchareó y la desplazó hacia otro lugar. Con el agua... Se llenó la jaula de pericos. Con el agua hasta el cuello. Jaula llena. Y a batear Juan Kirk. Le mandan, me parece, bateo libre. Total, no están obligados. Cruzó el madero. Y sí, ha cruzado el madero. Primero strike. Vamos a ver si puede ponerla en alguno de los jardines. Evitar el doble play. Aunque eso pueda significar dar una carrera a cambio. Que me parece que le saldría barato al equipo de La Laguna en ese caso. Posición inmejorable para la visita. Elevado, profundo. Puede venir el pisa y corre. Ya cayó esa pelota. Y van a caer dos carreras para los visitantes. Intentan sacar el out en la segunda. Me parece de manera muy inteligente. Se olvidaron de las carreras y fueron con lo que tenían más seguro. Y están pelando al corredor en la intermedia. Hombres en las esquinas. Pero el daño, el daño ya lo hicieron los pericos. Me parece que no, que se quedó amarrado el de la tercera base. Por el tema de que estuvo a punto de quedarse con ella Robles. Una gran jugada complicada. Y llegó de pura suerte Allen Córdoba a auxiliar a su compañero para evitar una mayor hecatombe ofensiva. Un in-in de pesadilla hasta el momento. Avaldo Montes. Peter O'Brien, que fue el último en anotar carrera en el último duelo. Y el primero que anota esta noche también. Extraordinario el trabajo de Allen Córdoba. Porque vio que su compañero hizo todo por la pelota. Dijo, si se le pasa yo ya estoy ahí. Y eso evitó que la tragedia fuera peor. Le salió barato, me parece, que el equipo de La Laguna aquí. Solamente uno fuera. Hombres en las esquinas. Consiguieron el out donde parecía que no lo iban a sacar. Buen trabajo por parte de Allen Córdoba. Y a batear Leo Germán, el héroe del último partido. Ola, demasiado abajo. La cuenta está en una bola y un strike. Se le ve timorato a Aldo Montes todavía. Apenas está recuperando un poco el control. Y vamos a ver cómo lo resuelve. Por lo pronto ya tiene un out. Y eso es ganancia. Todavía tiene un corredor ahí en la tercera. Que es el que le puede estar causando problemas. Y ya está calentando Rafael Pineda. El derecho. No hay mañana para este equipo local. Vestido de negro y con el color guinda y la gorra neón. Del estilo neón. Rosa. Muy bonita la gorra por parte de los algodoneros. Batazo por el rumbo de la tercera almohadilla. Va a caer la segunda carrera. A no teleproducida otra vez a Leo Germán. Los pericos pegaron primero. Dos por cero. Hay dos fuera. Por parte de la laguna. Y otra vez el fildeo endeble del equipo de la laguna. Le ha favorecido a los visitantes Puebla. Villar que quiso también sacar el doble play. Al final se tuvo que conformar con el au de la primera base y entregar la segunda carrera. Cuidado con los pericos. Que ya se pusieron dos por cero arriba en este sexto de la serie. Donde no hay mañana para el equipo de la laguna. Me parece que si no escupe la pelota. Tenía oportunidad. Pudo haber tirado al fome. Pero bueno. Así es el béisbol. Lo sabemos. Pues no. No salió Guzmán. Al parecer solo fue un susto. En ese corrido de primera a segunda. Y ahora abre de nueva cuenta el line up. Allí está su ritual del flamingo. Se pone arriba Aldo Montes. En el primer strike. Ahí viene Guzmán Machucón que termina de vol. Cuidado. Ahora sí, mira. En lugar de que tape a la novia, nomás se cubrió. Qué manchado. Esta no es Garnacha. Es Garnachal es Gourmet. ¿Por qué? Porque tenemos dos platazos espectaculares. Representando a la gran Camotitlán, el world famous Mole Poblano. Sí. Representando a la laguna. El cowboy. Un cowboy pasadito de medio. Así como se debe de comer un corte de ese cachete. Escóganle. Empiécenle a votar. Y por lo pronto se acabó la pesadilla para estos algodoneros. Parte baja, parte alta del segundo episodio. Ya lo ganan los pericos. Dos por cero. Hacemos una pausa. Esto es Home Run Azteca, la serie del Rey. Episodio seis. Hacemos una pausa. ¡Gracias! 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 Y Pablo, solo para recalcar lo importante que son las bases por bola en el béisbol, las dos carreras de Pericos de Puebla entraron justamente por esa vía, Peter O'Brien y Drew Stankovic. Importante, la concentración, los errores, otra vez Camacho que empieza a amedrentar, está muy cerca de la humanidad de Escarra, para la primera bola de la cuenta. Aquí está la repetición, atacando ahí, poniendo a temblar al madero de la escuadra local. Sí, si no se quita Escarra ahí, le da en la protección del codo. Sí, sí, qué importante es este juego mental y parece ser que termina por despacharlo. Tenemos el primer out y ahí está el ponche. Buena ejecución por parte del venezolano de 33 años de edad. Ahí lo vemos, el abanico y para afuera. Pues aquí estamos entonces en el duelo número 6, una serie El Rey que arrancó el viernes 8 de septiembre y que nos ha ido llevando de a poco a este duelo número 6 que podría terminar si es que Puebla se lleva la victoria y si no, nos vemos mañana en las plataformas digitales de Azteca Deportes. Hemos tenido de todo en estos seis juegos, remontadas, errores, cuadrangulares. Sí, la verdad es que ha sido una serie muy emotiva, emocionante. Para los que han tenido oportunidad de seguirla de principio a fin, en verdad nos está otorgando gran béisbol. Y habrá que ver, aquí se decantarán muchas cosas. Y ahorita les platico de un dato interesante en este duelo número 6. Viene el lanzamiento. ¡Ay, contacto! ¡Qué reacción por parte de Miguel Guzmán! Bien, automáticamente levanta el guantelete, se hace de esta pelota y consigue el segundo out. ¡Qué importante tener un primera base de esta manufactura! Sí, los reflejos que tiene que tener un jugador en estas posiciones del cuadro porque los batazos salen a más de 100 millas por hora y de esta manera la agarra de aire, evitando que esto pudiera convertirse en un extra base. Y este inicio de partido opuesto a lo que hemos visto con Aldo Montes, Jamer Camacho parece que viene filoso, tirando strikes y dominando bateadores. Y a continuación, viene Flores a la caja de bateo. Lanzamiento por encima de las 90 millas para la primera bola. Aquí está el catcher. Alex Flores enfrentar oportunidad, la laguna que le urge tratar de responder. No quieres que pasen los episodios, no quieres que siga transcurriendo el encuentro sin tratar de acercarte en la pizarra. Este abanico es para el strike. Y ahí les va el dato. Desde la era de los play-offs en 1970, el ganador del duelo número 6 se ha coronado en 24 de 26 ocasiones. El último fueron los Leones de Yucatán el año pasado, en una serie que se fue a 7 juegos. Ahí el dato. Así es que Pericos tiene las de ganar en cuanto a estadísticas. Y también hay que recordar que en las últimas 4 series del Rey, el primer equipo que conseguía la victoria terminaba perdiendo la serie. Y en esta serie está por pasar algo similar, a no ser que respondan los algodoneros en este juego, en donde ya se ven abajo por dos carreras. Y ahí está Camacho con el lanzamiento y contacto, que se va por foul. Y ahí veíamos un poquito los números de Camacho en el duelo número 2. La verdad es que no fueron buenos. Actividad de un entrada y dos cuartos, con seis hits y seis carreras. La verdad no fue la mejor noche. Y hoy que quiere tratar de reivindicarse con toda la afición. Cuenta de los patitos. Dos bolas, dos strikes con dos outs. Parte baja del segundo episodio. 26 lanzamientos ya para el venezolano Joymer Camacho. Jugando bien sus cartas y logrando el strike. Suficiente para el ponche. El tercer out llega rápidamente y la laguna no reacciona. Vámonos a una pausa y volvemos, amigos de Home Run Azteca, para el tercer episodio. Parece que no nos vamos a enlazar hasta el parque de pelota, donde se encuentra nuestro querido Orny. El show de Ornelas, adelante. Amigos de Home Run Azteca, hay mucho ambiente acá en el Estreo de la Revolución y también mucha comida. Llegué a los paparceros y estoy con Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, muy bien. Oye, veo que mucha gente viene por este platillo. Cuéntame qué es y cuál es el secreto. Mira, son unas deliciosas salchipapas. Papas, salchicha y chicharrón carnudo. Está muy bueno, la verdad. Oye, amigo, ¿cómo te llamas y cuánto cuesta este delicioso platillo? Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio. Mira, vamos a presentar el siguiente producto. Este es el chicharrón carnudo, que está 150, que es la norteña. Esta de bobles, que está al mismo precio, 150. Y la clásica, que viene siendo 90 pesos. Oigan, a mí ya se me hizo agua la boca. ¿Creen que pueda probarla? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Está buenísimo. No se despeguen de este juego. Se dice la serie del rey. Regreso con ustedes y con los paparceros a todo lo que da. ¡No nomás! Mi Ornelas, siempre al pie del cañón. Espectacular, porque aparte, la comida en los parques de pelota es deliciosa y yo nunca he visto a Ornelas hacerle el feo absolutamente a nada. Es todo terreno. Es todo terreno. Como pie de plano, pisa pared. Y aquí viendo el resumen del inning, Camacho dominante, este batazo que fue lo más imponente que recibió Joymer. Y después este Ponche, que fue el segundo que receta en esta entrada. No ven lo duro, sino lo tupido, los del equipo de La Laguna. Viene otra vez a la ofensiva el equipo de Pericos. Segundo, tercero y cuarto en el orden por parte de la visita. Ya está abriendo el Dani Ortiz, esta parte alta del tercer rollo. Hay que ver si sigue Aldo Montes. Esta va a ser la prueba de fuego. Me parece que lo va a dejar enfrentar a Ortiz y ya sobre eso va a determinar qué es lo que sucede. Lo que tienes que saber desde la era de los playoffs, en el 70, el equipo que llega al juego 6 de la Serie del Rey, con ventaja de 3 a 2, ha levantado el título en 12 de 19 ocasiones en este juego. Un buen dato. El 63% está... No, 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 muy bueno. La verdad es que son estadísticas que terminan por apoyar y por ayudar mucho a la causa. Fíjate, hay mucha gente que dice, es que las estadísticas no juegan. Híjole, yo ahí sí no coincido. Yo creo que sí reflejan en gran parte la tendencia de la historia. Siempre las estadísticas te van a dar un indicio de lo que va a acontecer en una serie tan importante como es esta Serie del Rey. Aunque para esos casos también me gusta lo que dice el señor Medrano, que siempre ha dicho que la estadística es como un traje de baño. Enseña mucho, pero no lo más importante. Me parece que es muy acertado lo que dice don David Medrano. Parte alta del tercer rollo, el Dani Ortiz, que en su primer turno se fue en blanco. Por lo pronto ya está enfrentando a Montes con la cuenta en una bola y un strike. Dani Ortiz, que ha tenido una serie bien a la defensiva, que es, digamos que no se le destaca tanto en ese rubro. A la ofensiva siempre ha sido un hombre de poder, cumplidor, pero a la defensiva tuvo una jugada importante en el último partido. No sé si recuerdas cuando se deslizó. Sí, sí, cómo no. Con la lluvia, con la ayuda de la lluvia también. Llegó de panza y se aventó como seis metros. Sí. Y acá cuidado, porque le durmió la pelota y lo puso en aprietos. Levanta este globo que puede caer en el terreno y ahí está. Muy bien colocado y después se hacen un lío. Ya no se animó a ir por el extra base del Dani Ortiz, pero extraordinaria pieza de bateo después de que estaba contra la pared. En cero bolas, dos strikes. Esta es una decisión importante por parte de Molina, te quedas con Aldo Montes, continúas o te enfrentas al corazón del orden al bate de estos poblanos que han cumplido cabalmente a la ofensiva. Viene por ahí Chris Carter, que sería el hombre más peligroso al que se podría enfrentar Montes. Acá lo que desmoraliza al pitcher es que lo estaba dominando bien, lo tenía con una bola, dos strikes, y te conecta este podrido que apenas supera el infield y sale muy bien colocado. Ahora enfrentar a Cristian Adames, que se prefiera para el toque. Que insisto, esto es lo que ha hecho muy bien Puebla. Avanzar corredores, ya tiene la ventaja de dos, van por más. No mandan a Adames a desbaratar la pelota, simplemente a que avance. A que avance al Dani Ortiz, que es lo que quieren, que lo ponga en segunda. Que sí van a tener un out, pero tendrán jugador en posición de anotar. Y Camacho se ve dominante, bajo esa lógica, pues vamos a tocar para darle más apoyo de carreras. Buen lanzamiento por parte de Aldo Montes. Lo puso exactamente sobre el plato en la mera orilla. Y no lo digo yo, lo dice el fast track. De nueva cuenta, se perfila. Cristian Adames, el revire, se había tardado, se había tardado. Quiere mantener a Ortiz ahí, pegadito a la almohadilla. No quiere que se le separe, no quiere meterse en broncas. Pegado. Dicen que equipo sin suerte, pues no es equipo. Puebla hasta eso que ha tenido imparables de esos de mucha suerte, pero al final el béisbol es así. También la otra, dicen que no es que la suerte exista, la suerte es para el que la busca. Si no bateas, pues cómo vas a forzar el rival. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Si le empiezas a pegar constantemente, pues vas a provocar en algún momento el error del rival. Eso también es importante. El imparable de Kirk, que fue bien localizado, el último que vimos por parte del segundo bate. Ha tenido la suerte, pero la ha buscado jugando béisbol agresivo. Le tiró el anzuelo, no lo mordió Cristian Adames. La cuenta en dos bolas, dos strikes. Hombre, en la inicial. Y ahí él entra en el coach de primera, agarrando. No se le vaya a pelar quieto, Nerón. Aquí, aquí te quedas. Agarradito, batazo atrasado por el rumbo del jardín izquierdo. En los terrenos, donde Alan Córdoba es el auténtico patrón. Después el tiro a la intermedia. Y muy buen tiro también. De aire. Ahí nomás. Por eso le dijeron a Ortiz, no, mi hermano, tú ni le busques. Ha sido una garantía desde el field. Alan Córdoba, el panameño, que le salvó por ahí en el inning anterior una carrera a su equipo, sacando el auge en la segunda pese a la carrera. Fue batazo profundo, pero no se animaron a mandar al Dani Ortiz a la intermedia. No más, cañón por brazo el que tiene precisamente Alan Córdoba. Lo hubiera sacado de calle. Ahí todavía haciéndole un poco el malabarismo. ¿Era Muno o era Lara? Era Lara, ¿no? Era el segunda. Me parece que era Lara. Ahora viene la pesadilla para los algodoneros. El hombre más peligroso. ¿Algodoneros o vaqueros? Que la gente nos diga qué... ¿Con cuál se identifican más? ¿Qué mute prefieren? Digo, por lo pronto, los algodoneros ya los pusieron en Serie del Rey, cosa que los vaqueros no pudieron hacer. Pero el nombre de vaqueros también estaba chido. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál les gusta más? Manifiéstense a través de las redes sociales. Ahí está, arroba, home run azteca. En X o en Y. O sea, en Instagram, pues. Vamos a ver si puede responder Chris Carter que esta serie ha sido el exterminador de los de la laguna. Uy, casi le arranca la cabeza al catcher que ni la hubiera visto. Y ya los fanáticos atrás de la caja de bateo ya también la traen de chiste. Oye, pero mi compadre van diez veces que se azorrilla y lo último que hace es preocuparse por la novia. Hermano, ¿dónde está la caballerosidad? Ahí tienes que salir a ponerle el pecho a las balas, pues total está la reja, la malla. Y de el picheo adentro se le escapa. No ha visto Carter si no se hubiera pelado. Pero bueno, el que sí se peló fue precisamente Cristian Adanas. Ya no corrió así a la primera, pues porque estaba el hombre que era Ortiz, que sí le dio la oportunidad de llegar a la segunda base tranquilamente y ponerse en posición de anotar. Me parece que si hubiera hecho Chris Carter por ir a la primera, no te voy a decir que hubiera llegado cómodo, pero hubiera complicado las cosas y a lo mejor hubiera hecho que el Dani se hubiera ido a la tercera. Se durmió el señor Carter, el agente Carter, el agente ofensivo de este equipo de los pericos. Es que no vio que Flores estaba batallando para encontrar la pelota. Pues mira, poco a poco, pian pianito, parece ser que está saliendo del bache en el que se había metido Aldo Montes. Hay dos fuera, viene Pete O'Brien. Que también con un swing puede echar a perder lo positivo que ha estado Montes en esta tercera entrada. Ahí vamos los números 211, sí, pero ustedes vean el bateo en el momento justo. Muchas carreras, sobre todo imparables, han sido en momentos determinantes de los partidos. El lanzamiento por parte de Montes. Valiente. Y si te fijas, no trae tanta velocidad hoy. Su recta más rápida anda rozando la 90, pero ni siquiera llega a la 90. No sé si se veía el tema de la fatiga, de la inexperiencia en este tipo de partidos. Hay muchos factores. O sea, generalmente su mayor virtud es la variedad de lanzamientos y que tiene muy bien dominadas las esquinas. Pero ahora, ahora no ha podido entrar, le ha estado costando trabajo. Estamos en la tercera filosófica. En cualquier momento el algoritmo nos enviará a esa perla de sabiduría donde se compara el béisbol con la vida misma. No se compara. Simple y sencillamente el béisbol es la vida misma. Parte alta del tercer episodio. Uy, le pegó. Le pegó en el antebrazo la indicación por parte de la ampallita. Parecía que iba a salir del atolladeo en el que se había metido y ahora tiene hombres en primera y en segunda. Vas mi Rubén. Nunca se sabe lo que va a pasar y eso es divertido. De esto se trata el béisbol. Keichi Araui. Artista japonés, ¿no? Ah, no, Keichi Araui. Ajá. Artista japonés. Ese que decía Jorge Kawachi. Jorge Kawachi. Saludos, atención Kawachi. Pero es una frase, pues, que... Como la vida, nunca sabes qué va a pasar. Muy japonesa, muy nipona. Sí. Como la caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. Pero todo se acaba. Correcto. Te los puedes comer, te los puedes atascar. Te los puedes saborear. Te los puedes chiquitear. Sí, sí. De todo mundo se va a acabar. A todos se les va a acabar la caja. Ahora no falta el vivillo que diga, no, la guardo. Güey, la guarda se echan a perder. La relleno. Se echan a perder. Se va a acabar tarde o temprano. Guardo la vida. No, pues, se te echa a perder, mi hermano. Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Hombres en primera y en segunda a batear Drew Stankiewicz. ¿Dónde le pega? Sí, es en el antebrazo. Uy. Yo llegué a pensar que le había pegado en el mango, pero ya desde esta toma se ve claramente. Ahora la fortaleza de O'Brien. Ahí te encargo. Esa te la ponen a ti, a Alfie, a la de Rubens, a la servilleta. Se parte en tibia, pero en pedacitos, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Cerca de las 90 millas por hora de lanzamiento, directo a la mano, pues, claro que termina por ser un golpe fuerte, ¿no? Y detenerlo en 0 y 2, le dio la base. Y ahora Stankiewicz continúa el desfile de zurdos por parte de la novena visitante. El perico está tratando de irse con una brecha, de ampliar la brecha en contra de los algodoneros. Ahí viene Montes, la gente tratando de animarlo. Uy. Por el rumbo de la inicial, nada. En terreno de foul. Fíjate, la gente no ha dejado de apoyar, pero... Como que falta ese extra. Ahora falta que respondan de adentro para afuera. Ahí está la chamba, de afuera para adentro, ahí está. No han dejado de gritar, no han dejado de echar porras. Al que no oiga es su amigo el DJ. A ver qué nos prepara. Ahí está, mira. También tiene que colgarse ahí. Cuidado, le tiró el cambio y lo dejó bailando en un tacón. Fractura de lonja para Bruce Stankiewicz. Luego de ese movimiento que lo dejó encontrando solamente el aire. Vamos a ver si lo puede fulminar. A Brian lo tuvo en una misma instancia y no pudo. Y le repite la dosis. Le tiró el anzuelo, lo mordió. Y de esta manera, un dubitativo Aldo Montes. Se fue sin daño. Llegó el momento del Orni Show. Vámonos con Rodrigo Ornelas. Adelante, Mjorni. Amigos de Hombron Azteca, estamos en el juego seis de la serie del Rey. Estoy con uno de los señores históricos de los algodoneros, el señor Sauro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nuevamente los saludo. Vengo porque hoy vamos a ganar. El señor Sauro está seguro que esta noche ganan y mañana pueden revertir toda la situación. Señor, ¿cuántos años tiene y cuántos años tiene de apoyar a los algodoneros? Tengo 83 años. De 1963 que yo vine aquí a la comarca lagunera porque yo soy originario del DF. Y desde ese tiempo apoyo. Inclusive iba a dos a la comarca que está en Gómez Palazzo. El señor Sauro vio el último campeonato de los algodoneros, ese título que se dio en la Ciudad de México, pero no perdió la pista en aquel entonces. No, señor, todo lo contrario. Y vuelvo a repetirle, ánimo laguna que esta noche ganamos. El señor Sauro además restauró una iglesia y le dejó afuera del Estado de Revolución para que también de alguna forma apoyara a este equipo en la intención de conquistar su tercer título. Señor Sauro, por favor, mande un saludo para Azteca Deportes. Un saludo para Azteca Deportes. Quiero que sepan que soy asilo a los noticieros y el de tres, bueno, todos. No me pierdo uno. Amigos, dejámonos a Azteca. Regreso con ustedes. Y ahí está el show también de Olmedo, el coach de tercera base de los algodoneros de Unión Laguna. Este señor es un espectáculo, ¿eh? Trae los mejores pasos del condado y ya se ha vuelto una verdadera tradición y un espectáculo para los asistentes al parque de pelota y para nosotros que tenemos placer de ver estos pasos prohibidos, muchachos. Pero fíjate, esa es la ventaja de cuando disfruta este chamba. Tu equipo va perdiendo. No es una falta de respeto. Es simplemente disfrutar lo que haces y a lo mejor contagiar a tus muchachos. Dejó a leerlo. Sí, sí, claro. Un poquito de flow, Olmedo, que ha sido la gran atracción entre innings en este parque de revolución. Ya una tradición el baile del coach de la tercera. Pues ahí lo tenemos entonces. El espectáculo no para aquí en Home Run Azteca. Estamos llegando a la recta final de una temporada 2023 que ha sido exitosa, que nos ha tenido con muchas emociones y que hoy podría tener su desenlace. Laguna tiene que responder. Parte baja del tercer rollo. Lanzamiento por encima de las 80 millas para el primer strike. Sí, ahí está Albert Lara, el segunda base de los algodoneros, que batea para punto 316 en esta serie del Rey. Y ahí Tablazo partiendo el diamante por la senda del Jardín Central. La reacción es correcta por parte de Leo Germán, que ya domina sin mayor complicación. Fildea y tenemos entonces el primer out rapidito sobre Lara. Letárgicos los bates de La Laguna frente a los picheos de Joymer Camacho, que sigue dominando. Parece no encontrarle la cuadratura a la pelota del caribeño y el candidato al pitcher del año. Que muy contrario a lo que está haciendo Pericos a la ofensiva, ¿no? Los algodoneros ya tratan de mandar un batazo grande que vuele la barda para poder acercarse. En cambio, los Pericos de Puebla hacen que avance cada jugador. Ahí estaba el tablazo. Recordemos que este parque de pelota tiene dimensiones importantes, ¿no? Sobre todo en el Jardín Central tratar de volar la pelota es complicado. Y sobre todo Unión Laguna, que tampoco se ha caracterizado a lo largo de la temporada por ser jonronero. Ha sabido anotar, ha sabido posicionarse en los duelos, pero la potencia de los maderos tal vez no es una de sus más grandes virtudes. Ya veremos cómo pueden salir avante una bola y un strike. Hay contacto, se defiende. Sin embargo, aquí está el segundo strike. Camacho que sigue ejecutando. De Venezuela para el mundo. Mientras vemos aquí a Miguel Guzmán, el primera base que ha tenido un gran duelo esta noche. Escuchan los típicos cantos del parque de pelota. Lanzamiento al centro y para adentro. Termina despachando de esta manera Robles. Y ya tenemos el segundo out. De esta parte baja en la tercera entrada. Si Laguna no despierta la ofensiva, yo no sé en qué momento van a tratar de acercarse en la pizarra. Y el tercer ponche para Joymer Camacho, que está haciendo su noche y una gran temporada también. Hoy está demostrando por qué es candidato a ser el mejor pitcher abridor de la temporada. Y qué mejor que hacerlo en este juego que podría ser definitorio para los pericos de Puebla. Sí, sí. Gran cantidad de victorias. Once, si no mal recuerdo. A lo largo de la temporada. Y tres derrotas solamente. Solamente tres derrotas. Qué estadísticas tiene el venezolano. Y su efectividad de tres. Cuidado que aquí viene el tablazo a la zona de shortstop. Cristian Adames reaccionando y mandando a Doña Blanca hasta la inicial con Miguel Guzmán. Uno, dos y tres para afuera, señores. Tercer out. Se termina la parte baja del tercer rollo y nos vamos a una pausa. Porque aquí continúa el enfrentamiento 2 a 0 en favor de Puebla. Los sábados nos desvelamos juntos. Con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exogitís, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitado sorpresa. Todo esto cabe en lucha azteca sabiéndolo acomodar. Sábados al terminar la casa del boxeo. Estamos de vuelta en Jornos Azteca. Ahora sigue la cátedra de Picheo por parte de Camacho, el elevado de Lara al territorio del Jardín Central de Germán. Después este lanzamiento también colocado quirúrgico por parte de Camacho para ponchar a Robles. Y el batazo de Allen Córdoba a los territorios del Shortstop Adames para poner fuera de circulación 1, 2 y 3 rápidamente. Y vemos a la mascota del equipo de La Laguna tratando de motivar a su equipo que está en un letargo ofensivo. Le vendría bien despertar a este Parque Revolución que estamos viendo la panorámica. La casa de los algodoneros que decíamos que es muy antiguo, un recinto de béisbol ya de muchos años en el territorio mexicano. Debe de ser uno de los más viejos, decíamos Toño Rosique y yo en la pasada transmisión. Que bien podría ser el inmueble de deportes más antiguo junto con el Estadio Azulgrana. No, pero el Azulgrana no tiene tanto. Es como, ahorita te digo exactamente, según yo es como los 40, 50. Bueno, pues, ahorita te lo checo. Pero antiguamente era llamado Estadio Nacional. Sí, después fue el de la Ciudad de los Deportes. Pero no creo que sea tan viejo. Ahorita lo checamos de todos modos. Pero este, este sí. Y además, ¿sabes qué? Mientras vemos este batazo, parece bien colocado, pero ahí está sin ningún problema. Edgar Robles descolgando el primer auto. Este tuvo una remoción hace cuatro o cinco años. Fantástica. ¿Lo dejaron? De verdad. Chulo. A mí me tocó ir antes de que le dieran la remodelación. Sí, sí, sí se veía la... Le hacía falta. Sí, le hacía falta. Pero... De Ciudad de los Deportes. Ahí está el algoritmo rápidamente, que todos nos resuelven el algoritmo. En el 46 me dices, ¿verdad? Ahí está. En el 46. Inteligencia artificial de primera el algoritmo. Hombre, esta es inteligencia natural. Ahora parece que Montes ya se asentó. Viene para el plato y por primera vez en lo que va del partido se pone arriba en la cuenta. Juan Kierke. De 1-1 en esta noche. Parte alta del cuarto episodio. La cuarta coctelera. Levanta este elevado. Ya está dominado por el rumbo de las paradas cortas. Yeremia Muno se pone abajo de la pelota. Presta para la orquesta. Y está cayendo el segundo. Y Aldo Montes parece encontrar su forma física que lo caracterizó en los playoffs. A ver si no es muy tarde porque su ofensiva no lo ha respaldado esta noche. Por lo menos parece que encuentra el panorama positivo para sacar outs. Aquí vemos a Muno con el primero. Pero lo decimos ahorita. La gente está haciendo su chamba. Falta que respondan de adentro para afuera. Ahora, si tu pitcher empieza a dominar, también a ti como ofensivo te da la tranquilidad de que, ok, ya está colgando ceros. Y ahí está la respuesta. El piconazo violento. Fantástica jugada de Yeremia Muno a Escarra. Con su Newman quedándose con esa pelota. Del 6 al 3. Se fueron en fila. Rapidito y de buen modo. 1, 2 y 3. Qué paso tan chévere. Retira en fila. Aldo Montes. Y lo siguen ganando los pericos, pero Algodoneros ya despertó. Vámonos con el Orni Show directamente hasta el Parque Revolución. Adelante, mi Orni. Amigos de Comunas Aztecas, he llegado a las aguas más frescas del estado de la revolución. Estoy acá con Nancy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hoy es un día muy importante para los algodoneros, ¿no? Y también para la venta. Claro que sí. Aquí estamos. Oye, ¿de qué traes aguas? Cuéntame. Mira, traemos agua de limón, jamaica, horchata, frutas, piña colada. La que me diste es la de jamaica. Yo la he bautizado la máquina guinda. Además de ser de jamaica, tiene un chorrito de vino tinto para que pegue una noche muy calurosa. Este, bueno, está bien. Esta es mi recomendación en la cuarta coctelera. Amigos de Comunas Aztecas, regreso con ustedes. Que revisen esa bebida, muchachos. ¿Algo trae? Le dice la señora, ¿cuál hago de jamaica si me pedís un calimocho? Es un calimocho en las rocas. Y ahí está lo que pasó en esta cuarta alta, ya en la cuarta coctelera, con ese batazo que se quedaba. J.J. Muno, perfectamente ubicado ahí atrás del segundo plato para poner el segundo out. Y finalmente iba a ser Leo Germán con este batazo que agarraba otra vez el parador en corto, J.J. Muno, para Escarra. Y de esta manera se fueron los tres pericos en fila. Vendrá el equipo lagunero a batear. Vamos a ver si puede despertar, mi Fablito. Bueno, pues ya veremos entonces cuando venimos a la cuarta coctelera. Y aquí viene mi recomendación. Muchachos, si estamos en la laguna, pues una laguna azul, ¿cómo no? Curacao, azul, vodka, jugo de limón y cereza. Ese toquecito especial para hidratarse y para arrancar los festejos del 15 de septiembre el día de hoy. Ahí está mi recomendación. Se ve coquetón, la neta se ve coquetón. Yo sí le calaba a ver qué tal. Sí, sí. Se ve de fiesta alargada, prolongada. Está fosforescente esa bebida. Mientras tanto, J.J. Muno y Rafita Ayala, cuéntanos qué traes el día de hoy. Hablando de lo que presentaba Ornelas, es un trago muy sencillo, pero es de la región. El Calimocho Torreón Special. No es nada más ni nada menos que vino tinto, la mitad del vaso, refresco, sabor, cola, la otra mitad, hielo hasta donde lo escupa y se acabó. No necesita más. Tomando en cuenta que hay una zona vitivinícola muy buena aquí en la laguna, cerquita. Entre más sencillo, mejor, mi querido Rafa. En parras, menos es más. Te puedes servir una maceta, entonces, de estos vasos de donde te sirven los licuados o el yogur de al litro. Esos los guardas. Mandamos un saludo para Parras, la área vinícola de Coahuila. Fuerte abrazo. Viene el trigésimo sexto lanzamiento por parte de Camacho. Una bola ya en la cuenta, ya va al centro para el strike. Bueno, hablando, dime. También saludar a toda la gente que nos está sintonizando en las transmisiones de Azteca Deportes. En el Facebook y YouTube de TV Azteca y Home Run Azteca. Muchísima gente, muchísima gente de los pericos. Así que vamos a ver si hoy se pueden coronar. Y si no, mañana tendremos el juego siete, mi Pablito. Sí, correcto. Saludos a Baltazar. Abraham, que aparece aquí. Jali Pérez también. Carlos González. Carlos Santiago. Javier Pérez, que se hacen presentes en el chat. Areli Fernández. Suerte abrazo y gracias por elegir Home Run Azteca para disfrutar de este duelo seis de la serie. El Rey piconazo por parte de Camacho. Oigan, hablando un poco acerca de otras disciplinas y de otros deportes, sabemos bien que ha arrancado la NFL. Y el día de hoy se le hizo un homenaje al inicio del encuentro. La primera bola la lanzó nuestro querido Raúl Alegre. Pateador. Mexicano. Ganador del Super Bowl. Dos Super Bowls en su haber, en su récord. Jugó con los gigantes de Nueva York, con los Jets. Y tuvo grandes resultados con los Colts. Incluso inició su carrera en la NFL. Y él es oriundo de Torreón, nació en Torreón. Así es que, pues un fuerte abrazo a Raúl Alegre. Gran personalidad de estos mexicanos que triunfaron en el deporte de los Estados Unidos. Tres bolas, dos strikes, lanzamiento y viene el contacto. Elevado, muy elevado, Peter O'Brien. Fildea de manera magistral. Y ya tenemos el primer out de esta parte baja del cuarto rollo. Sí, batazo que parecía que podía escaparse por parte de J.J. Muno. Pero finalmente queda en el jardín derecho en donde está Peter O'Brien. Mientras, mire, yo les traigo una recomendación muy ad hoc con el día. Se llama Viva México y esto trae licor de chile poblano, tequila, juguito de manzana, granadina, jugo de limón. Y también le faltó ahí a la producción ponerle granada. Su granada, ¿no? Pero ahí está en la foto. Se ve fresco, ¿eh? Se ve bueno. Dice también la producción que no mandes tu letanía acá de ingredientes. No, no, concrétate, así como Rafita. Mira, nada más le echas vino, refresco y hielos. Listo, señor. Aquí no hay dudas. Por eso le pusimos el gurú de la coctelera. Ahí están los detalles. Ahí está toda la diferencia en la coctelería. Mientras vemos ahí a Nick Torres. Punto 350 porcentaje de bateo, un cuadrangular en esta serie El Rey. Enfrentando a Camacho. Un saludo a la familia Hernández Rodríguez. Acá nos piden en el chat. Saludos. Lanzamiento fuera de la zona de strike para la primera bola. Está preguntándome si estará listo para el día de hoy o disponible Roel Ramírez, que ha sido el relevista más eléctrico de este equipo de Puebla en un hipotético sexto, séptimo, octavo inning. Que el miércoles salió un poco lastimado. Salió tocado. Uy, cuidado con el machucón. Aquí por parte de Nick Torres. Una bola y un strike. Ahora, muy importante que Camacho continúe así, que alargue el trabajo durante el juego para que el bullpen empiece a trabajar ya más tarde en las últimas entradas. Y bueno, que esto no empiece a ser un desfile de pitchers que pueda beneficiar al equipo contrario. Los fanáticos empiezan a apoyar con mayor injundia la escuadra de la Laguna. Sabe que tiene que buscar acercarse en la pizarra. Porque si no, esto se les va a poner color de hormiga. Nos mandan también saludos desde la Feria de Torreón. Pues fuerte abrazo, ¿no? Gran fiesta. La que se vive en esa zona del territorio nacional. Lanzamiento de abajo hacia arriba para una bola más en la cuenta. Importante entonces, aquí tenemos a estos dos, los equipos más importantes, más destacados de esta temporada. Ambos casualmente clasificaron como cuartos de su zona, ya entrando a playoffs. Y lo de los pericos, mi respeto, siendo el mejor perdedor, logró llegar hasta esta serie final y está dominando. Lanzamiento por parte de Camacho. Y le otorga la base por bola. Entonces tendremos hombre en la inicial. Vamos a revisar cuántos bateadores consecutivos tenía retirados. Y mi propuesta coctelera es la banderita de tequila sencilla. Nos vamos a ir con el tequilita, el limoncito y la sangrita para hacer esta bandera tricolor. Tiro y a tiro de piedra, rápido y directo. Y que este se pichicatea, ¿no? Este no va de shot, este no va de fondo, no va de hidalgo. Para amortiguar, obviamente, la sangrita y el tema del limoncito. Se va disfrutando poco a poco así. El tequila en este 15 de septiembre. Gracias por dar el grito junto con nosotros en esta transmisión. Camacho, contacto. Y aquí viene partiendo el diamante. Vamos a ver la reacción. No van a la segunda, pero sigue la inicial. Y ahí está el out. Y se concreta. Entonces, para la escuadra de los pericos, gran reacción de Miguel Guzmán. Y sin embargo, el recorrido logra y otorga la posibilidad a Nuno de colocarse ya. Lo que ha jugado esta serie del rey, Miguel Guzmán, ha sido espectacular. Mientras vemos ahí también el trabajo de Adames con ese esfuerzo. Muy atento para lanzar a primera y sacar el out. Buena reacción definitivamente. No llegó a cubrir la segunda base y Adames se decantó por ir directamente a la primera base. No, no, pues la reacción termina siendo buena al final. Y es Nico, Nick Torres, quien está ya en la segunda base. Pues cae el segundo out. Y a continuación, Jaycee Escarra. El primera base. El día de hoy, de uno nada. Buscando la posibilidad, Camacho, de tratar de despachar. 47 lanzamientos apenas en la cuarta entrada. Ahí está el centro, el contacto por parte de Escarra. Que manda esta pelota hasta la tribuna y se va el souvenir por el túnel. El público que ha llenado este recinto. Aquí algunos home runs, algunos cuadrangulares de la serie del rey. El de Carter de 440 pies que casi le pega al espectacular en Puebla. Y también el de este hombre que está justamente en la caja de bateo, Jaycee Escarra. El primera base de Unión Laguna. Y en el lanzamiento una bola y un strike en la cuenta. Nick Torres en la segunda base. Muy al pendiente. Viene el machucón elevado. Vamos a ver si pueden conseguir aquí el out. Buen recorrido y lo consiguen. Ahí está Drew Stankiewicz. Muy al pendiente. Y logrando concretar entonces el cambio de episodio. Y nos vamos a enlazar nuevamente con el show de Ornelas. Que nos tiene más detalles desde el parque de pelota. Desde el parque de la revolución. Adelante Orni. ¿Qué tal compañeros de Homero en Azteca? Me encuentro acá en el parque de la revolución. Esta noche es especial. Celebramos la independencia de nuestro país. Pero en el estadio de la revolución. También celebran el 91 aniversario. Aquí está la placa de aquel día. El entonces gobernador Nazario Ortiz Garza. Donó el parque por el 25 aniversario de la fundación de Torrón. Es un parque que tiene mucha historia. Y esta noche buscarán a los algodoneros. En el marco de toda esta historia. Revertir la situación ante los pericos de Puebla. Regreso con ustedes. Regresamos a Homero en Azteca. Aquí el batazo que prometía más para Muno. Se queda en el guante de Peter O'Brien. Después el roletazo de Villar. Adame se decanta por ir a la primera. Dejando que avance a la segunda el corredor. Y el elevado en territorio de foul. El territorio y amplio que tiene este parque. Para poder hacer la jugada. Muy ad hoc al del Coliseo de Oakland. Donde se permite que lleguen las jugadas. En este amplio espacio en el parque de revolución. Ahora toca el turno para batear a los pericos de Puebla. Me parece que hubo cambio de lanzador. ¿Por qué? No es Montes todavía. Sigue Montes, ¿no? Sí. Está calentando. Me llamó la atención que estaban todos los umpires. Ahí en el jardín central. Como si hubieran hecho cambio de lanzador. Pero no, tienes razón. Se mantiene Montes. No, ya logró salir del bache. Que era lo complicado. Y si te pones a ver el inning de rally para los pericos. Los errores no le ayudaron mucho al tema de los outs a Aldo Montes. El error de Lara. Sí. Y el error... Y bueno... Sí, que eso le hubiera facilitado todo. Ese auto en segunda. Y el de Villar que tambaleó la pelota y que no le pudo permitir. Fíjate lo que soñé. La quinta de los sueños. Soñé que Dr. Wagner lanzaba la primera bola del partido. Lo vieron lanzar y decían, ay, güey, mejor que lance el partido. Y le resolvía todas sus broncas. Saludos para el galeno del bien. Porque en su casa y con su gente se le respeta. Lo mejor de dos mundos, mi querido Rafita. No, no, te imaginas. Es que es lo que te digo. Empecé a buscar, le pregunté al tío Google. Oye, figuras de la laguna. No, hombre. Nada más de lucha libre, échate este trompo a luña. El maestro lagunero Blue Panther. Dr. Wagner. Volador. El rey del yogur, el misterioso. Misterioso. De aquí es también Pablo Montero, aunque no se sepa el himno. De aquí es también Mario Dom, el de Camilla. No, hombre. Aquiles Castañeda. Carmelita Salinas. Doña Carmelita Salinas, que Dios tenga en su santa gloria. No, hombre, también era de Pura Cámbara. Entonces, de verdad, puro personajazo. Yo sé que la canción del microbito de Fobia está inspirada en Torreón. ¿En Torreón? Sí. Ah, caray. Y a ti te creo, güey. Te creo, te creo. Lo que diga Rubén de música, por favor, el que se atreva a dudarlo, nos vemos afuera de Periférico Sur 4121. Para resolverlo como los caballeros, con unos hot dogs que venden aquí espectaculares. Aquí afuerita. Hay una... Pasando el puente. Hay unos edificios muy cachetones. Ahí, en la entrada, ahí se pone un compadre que tiene un triciclo. ¿Tamales y jochos? No, no saben qué joya. Dos por 25. ¿Qué? Los jochos. ¿Te los da 25? Dos por 25. A mí me los da 10. Y Rubén pensando que tenía la oferta del año. La promo es tres por 25. Tres por 25. Ay, Rubén. Ya. Es de música, de comida. Entonces, sí, señor Rubén. Y de precios menos. Pues lo perdió Aldo Montes y ahí está depositando en la primera almohadilla a Miguel Guzmán abriendo nueva cuenta el Aino por parte de la visita. Caray, cuando parece que Miguel Guzmán, Caldo Montes se enderece el rumbo, llega. Oye, Rafa, dice Ornelas que nos sostiene una sorpresa. Caray, bien, bien, mi Orny. Porque además nos está escuchando, eso me gusta. Pendiente al 100. Ya la vez pasada hizo los donches del payo. Sí. Muy buenos. Hoy nos presentó los salch... ¿Qué? Salchichapapas. Salchipapas. Con la salchicha carn... Digo, el chicharrón carnudo. El chicharrón carnudo. No, hombre, mi Orny está en todo. El profe Orny. A ver, ¿esta quién es? Yo. Yo quiero un mariachi beisbolero. Ahorita que estamos en el 15 al 16, en estas fechas, pues quiero hacer una canción que sea el mariachi beisbolero. ¿Y de qué género sería, mi Rubén? Sería entre... Sí, sería más bien mariachi. Específicamente el mariachi. Porque lo puedes hacer norteño, pero... Sí, como el mariachi loco. Sí, como el mariachi loco. Ándale. Sí. Mira, te aseguro que sería de las canciones que te ponen inmediatamente bueno. Sí. Un himno beisbolero. Sí, hombre. Suena que son de esas canciones con las que te empieza a dar sed, mi Rubén. De la mala. Así como la de la mujer del pelotero, pues hasta puede llegar a ser... El Dani Ortiz, contra la pared, 0 y 2. Ahí está el elevado por el rumbo del jardín derecho. Lleva a la altura. No tiene la profundidad en la franja de advertencia. Puede venir el piso y corre. Como que se le olvidó que tenía corredor en la inicial. Se acordó el buen Nick Torres y dijo, ah, caray, pues tengo que tirar a segunda. Pero ahí estaba ya Miguel Guzmán avanzando a la intermedia. No está volando la pelota. Recordemos que ese es un parque, sobre todo, acondicionado para el picheo. No está moviéndose tanto. Yo voy a decirles por qué, por el tema del calor. El calor y las dimensiones también, porque recordemos que anteriormente había una pista de tartán en torno al parque de pelota y por ello, pues también las dimensiones llegan a ser más complicadas. No tiene ahí el número 333 por el jardín derecho. Y por el centro 4... Por el left también. 420, sí, creo que era 420. Pero el tema de la altura está mucho más abajo. Y seco además, pues sin humedad. No huela. No huela la pelota. Ahí vemos al señor Gastelum. Que podría levantar su anhelado trofeo que ya se le negó con el equipo de Oaxaca en el 2018. Ahí está el lanzamiento que es correcto. Le gustó bajito, pero bien colocado. Lo ganó como pelotero. Ahora como manager se dio una consigna por cumplir. Cristian Adames se pone contra la pared, fíjate. Ya se ve tan ha mejorado en su confianza y en que vuelve a recuperar la zona de strike que ya se está poniendo arriba. Enfrentando a los bateadores, a diferencia de las entradas anteriores donde se ponía abajo en todas, ahorita ya va arriba y ya se ve más dominante. El tema es que no puede permitir más carreras tomando en cuenta que Camacho está dominando. Una bola y un strike, solamente un out. Aguantando. Esa que generalmente es donde te ves mal. Cuando te tira la curva adentro, es muy difícil que te amarres porque la ves tan franca, tan sabrosa y de repente, boom, se cae y generalmente te quedas bailando en un tacón. La cuenta, dos bolas, un strike. Ahí está. No se podía quedar con las ganas. Le repitió el lanzamiento. Ahora sí fue por ella, pero no pudo hacer contacto. Sergio Omar Gastelum. Peloterazo, ¿eh? Sí. También una manera muy peculiar para batear de hélice. De hélice. Sí. Don Sergio Omar Gastelum. De helicóptero. Le repite el lanzamiento. Se aborazó. Está bien, pues le está funcionando. Dicen los managers, si tu mejor tiro te está funcionando, dale. Hasta que se lo aprenda. ¿Y cómo va el Garnachalenge? Qué parejo. Yo creo que va a estar mucho más ganado del lado poblano, pero un buen corte, cowboy. Yo también pensé que iba a estar disparejo. Creo que es lo más parejo que he tenido en el Garnachalenge. Lo perdió. Lo perdió. Parecía que lo tenía. Parecía que lo podía dominar. Hombres en primera y en segunda. Malas noticias para Aldo Montes. Cuando se empezaba a ver mejor. Dos pericos en la jaula. ¿Qué manjar prefieres, Rafa? Yo en lo personal, siempre, nunca, nunca, jamás le voy a hacer el feo a un buen corte. Y mira que el mole me encanta. A mí también. Yo me voy con el cowboy. ¿Y tú, Pablito? No, yo me quedo. Para mí el mole es una de las delicias internacionales. La verdad es que de la gastronomía mexicana y yo me tendría que quedar con ese pie. Y en estas fechas, sobre todo. ¿Y Alfie? Sí, yo igual. Por el tema de las fechas, el molito poblano. Ahora se las mato a todos. Un cowboy bañado con mole. Ay, sería un buen manjar. Arre. Y parejo. Y se empate. Y emparejamos. 50-50. Es más, asunto resuelto. Garnachal es resuelto. 5-5. Cowboy. Pasadito de medio, bañado con mole poblano. Ya extra innings. Y frijolito por un lado. Los acompletadores ahí. Pero fritos. Porque de la olla no soy tan grande. Porque no. Y no cruzó. Bien amarrado, Chris Carter. En cualquier momento, ya sabemos, tiene poder en las muñecas y resuelve esto de un tablazo. Línea trazada. Bien dominada por parte de Nick Torres, que se queda de aire con esa pelota. Se tiende sobre su costado derecho. Se queda con la pelota y cayó el segundo. Dominaron al caballo más peligroso. El tema de la fuerza no le benefició a Carter. Fue un batazo poderoso. Pero me parece que de haber estado un poquito más bajo, la podría haber cascado para traer la carrera de la segunda base. La tercera. La que hubiera significado la tercera para el equipo poblano. Fíjate, la bola revienta hacia afuera. Hace el swing y parece ser que se quiere amarrar. Hace contacto leve. Pero tiene tanto poder que la puso en lo profundo del jardín. Es natural su swing. Nada más que estaba ahí muy bien colocado Nick Torres. Y con un gran brazo aparte. Se va largo Peter O'Brien. Quiere aprovechar que tiene hombres en primera y en segunda. Los pericos extrañamente están dejando corredores en las almohadillas. Y eso sabemos que tarde o temprano el béisbol te lo cobra. Las carreras que no hagas te las va a hacer tu rival, dicen por ahí. O'Brien. De nueva cuenta swing largo. El mismo lanzamiento deslizándose por el plato, reventando afuera. Y lo deja abanicando solamente el aire. El slider le funciona perfecto. Y Peter O'Brien, que los dos cuadrangulares que tiene esta serie han sido en solitario. Vamos a ver si puede aquí responder con hombres en base. Le pide el cambio. Uy, cuidado. Se quedó por el centro. Sin embargo, nada más lo alcanzó a Mochicar. Resuelve de manera correcta. Ya se recuperó Aldo Montes. Los pericos dejan hombres en base. Y nosotros, nosotros nos vamos al Ornishow, que continúa desde Torreón, Coahuila. Adelante, profe. Amigos de Hombron Azteca, ya estamos en la quinta de los sueños. Y mi sueño es remontarme en una máquina del tiempo. Aquel año 1950, en el cual los algodoneros de Unión Laguna ganaron su último título. Ese es mi sueño. Regreso con ustedes. Pues ahí está el sueño de Hornelas. Mientras repasamos lo que fue la quinta alta con este batazo que estuvo cerca, cerca de volarse ese monstruo. Sin embargo, ahí estaba Nick Torres, que al final medio se durmió porque se le olvidó que tenía hombre envasado. Después, la misma cuenta, batazo de Chris Carter profundo. Sin embargo, estaba bien ubicado el jardín derecho de los algodoneros. Y finalmente, Peter O'Brien con este batazo que fue picando. Y ahí, J.J. Muno conectó con Albert Lara. Y se fueron los tres outs. Entramos a la quinta baja en esta quinta de los sueños, mi Paulito. Correcto, mi querido Alfie. Pues ahí estaba este recuerdo de Hornelas, ¿no? Un duelo que se ganó en 1950 ante Jalisco. Esa serie final. Y ahora Unión Laguna que busca su tercer título. Pero bueno, mientras tanto, aquí va mi sueño, muchachos. Ayer dormí, descansé algunas horas. Y soñé que aquí no paraba la cosa. Que mañana tampoco. Sino que el béisbol se vivía todo el año en home run azteca, muchachos. Ese fue mi sueño. ¿Te imaginas? Actividad anual, mi querido Rafael. Ay, ay, ay. Nada más que tristemente el clima no nos lo permitirá. Bueno, pues estamos en la época de lluvia. Si no, nos trasladamos también a la Liga Invernal. Estoy contigo, Pablo. Estoy contigo. Que así sea. Con sus respectivas par de semanitas de descanso. Unas vacacioncitas. No estarían mal. Así lo pide el algoritmo también. Así es que vámonos. Directamente a la parte baja del quinto rollo. Continúa el venezolano Camacho. Apenas va por su quinto, perdón, su lanzamiento número 50 de esta noche. Así es que se escucha el público que empieza a meter presión. Y vamos a ver. La laguna tiene que mantener, aunque sea una ofensiva de mayor duración. Realmente los han despachado bastante rápido en esta noche. Primer strike por parte de Camacho enfrentando ahora a Nevares. Bien, el bateador designado al fin. Y mucho tiene que ver que Camacho ha salido dominante y eso no ha permitido. Ojo, que este elevado parece ser que será dominado al territorio de Peter O'Brien. Y ahí lo tenemos. Tenemos el primer out que llega de manera rápida, magistral. Y no hay mucho más que decir, Nevares, que se queda con las ganas. Qué bien está jugando el cuadro de los pericos esta noche. Y cuando no es Camacho son los jardineros otra vez. Peter O'Brien ahí fildeando esa bola que parecía que se le movía un poco con el viento. No hay al final, da un paso a la derecha. Sin embargo, se queda perfectamente con la bola. Y tenemos el primer out. Pues ahí está. Aquí tenemos O'Brien. Contacto que se va por la senda de foul directito a la tribuna. Y ahí el souvenir que se llevará esa pequeña que termina quedándose con el balón. La pelota. Y aquí mientras tanto vemos que viene Alex Flores a la caja de bateo. Cero bolas y un strike. Lanzando hacia el centro y nuevamente el segundo strike aparece. Contacto y estrategia interesante la que está ejecutando Joymer Camacho esta noche. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El equipo lagunero está, me parece un poco ya desesperado de querer encontrar ese batazo grande que pueda acercarlos en la pizarra. Sin embargo, creo que queda mucho terreno. Mientras estamos viendo ahí saludos a Zacatecas de la familia Valdés. Atentamente, el Tonga ahí está de parte del equipo poblano. Sí, sí, mensaje que viene desde el bullpen para todos los fanáticos y para la familia. Esta noche todos y cada uno de ustedes que están reunidos frente a su plataforma digital favorita. No, aquí estamos tanto en Facebook como en YouTube. Y de verdad es un gusto poder acompañarlos esta noche. Y ahí está mi sueño, Pablito. Que el 2024 Home Run Azteca se vaya de gira. Hay mucho que probar en el Garnachalenge. Mucho que ver en los estadios de béisbol. Conocer y entrevistar también a los grandes peloteros que nos dejó esta temporada. Que sigan la próxima campaña. Muchas gorritas que comprar. Gorritas. Claro, sí. Franelas. Sí, señor. Gran sueño, mi querido Alfie. Ahí está. Que siga rodando la pelota. Y aquí el lanzamiento. Buscando el rebote. 87 millas por hora. Una bola y 12 strikes. Aquí en el círculo de espera tenemos a Albert Lara. El público metido con su equipo. Metido con esta causa. Y La Laguna. Que está ávida de poder reaccionar. Aquí tenemos a Flores. Y ahora sí se siente más la gente. Empieza a pesar. Empieza a gritar. Empieza a hacer ruido para desconcentrar a Camacho. Otro lanzamiento para tratar de destantear. Pues claro, es que ya estamos pasando el meridiano de este duelo, mi queridísimo Alfie. Y La Laguna no responde. Y tampoco es que haya tenido ofensivas largas. Que hayan complicado un poco más a los Pericos. No han estado... Creo que ningún elemento ha llegado hasta la tercera base incluso. Ojo, esto es algo muy parecido a lo que vimos en el primer juego. En donde Pericos también se puso en ventaja. Y al final... Cayeron ahí los estragos en Alcalá. Que lo ha hecho bastante bien en los últimos juegos. Dos bolas, dos strikes. El abanico se defiende bastante bien. Flores. Que logra mantener la cuenta. Un out ya. El que tenemos... En la parte baja del quinto episodio. Ya nos estaremos encaminando a la sexta entrada. Una sexta entrada musical en la cual estaremos compartiendo con ustedes. Platíquenos también ahí en el chat cómo está viviendo este 15 de septiembre. Cómo está disfrutando de la pelota caliente de nuestro país. Ahí contacto. Y buena reacción por parte de Camacho. Camacho va rápidamente a la inicial. Y la reacción de Miguel Guzmán. Que termina por despachar a Flores. Y ya tenemos el segundo out de la cuenta. ¿Cuántos imparables se han conectado a Camacho? Apenas... No, no lleva. Ya bajó sin hit. Es más, hasta el momento tienes toda la razón. Aquí está. El registro. Camacho teniendo una noche pletórica. Así es que lo veníamos diciendo. La verdad es que no lleva tantos lanzamientos y podría aguantar. Imagínense un sin hit en el partido definitivo. Y sexto duelo para el campeonato. Sería histórico. Solamente un pasaporte entregado. También importante recalcar. Muy certero el abridor de los Pericos de Puebla. Tenemos dos outs en la baja de la quinta. Aquí se están amarrando las agujetas. Me parece que era dames, ¿no? Sí, sí. Era tiempo de amarrar los spikes. Y continúa la actividad. Camacho frente a Lara. El segunda base. Ah, cuidado, ¿eh? Empieza a tantear. Empieza a amedrentar de alguna manera el venezolano. Vaya estrategia. Vaya mentalidad que tienen que tener los peloteros. Aquí los números de Albert Lara. El nerviosismo que pesa sobre la laguna. Aquí viene el abanico. Negociando bastante bien el strike. Ahora que estamos en la quinta de los sueños, Pablito. Dígalo, señor. Si no mal recuerdo, tu sueño en el primer juego fue que haya juego perfecto, ¿no? En el séptimo. Ah, para mí era que nos fuéramos hasta la cuenta máxima en un duelo número siete con un gran slam para victoria de cualquiera de las dos novenas, ¿eh? Porque aquí no hay preferencia. Aquí queremos ver buen béisbol. Estamos viendo el repertorio que tiene Camacho con el slider siendo su lanzamiento primordial y lo hemos visto dominando a los bateadores de la laguna. Y hoy no se ve cómo puedan detener a Camacho, que ya pasa a la franja de los 60 lanzamientos esta noche. Una bola y dos strikes. Fuera de la zona de strike. Y ahí comienzan a agitarse las toallas blancas de Unión Laguna. Una buena estrategia sería que los bateadores de la laguna empiecen a llevar a cuenta máxima a Camacho para cansarlo. Sí, tratar de desgastarlo un poco más. Porque lo decíamos, la verdad es que no ha tenido tanta actividad, no ha tenido tanta exigencia esta noche. Y aquí nos vamos a la cuenta llena. Hasta la máxima. Buen turno de Lara. Muy bien. Vamos a ver. Esta es la oportunidad de cambiar de episodio. Y nos vamos al sexto con la misma pizarra. No se mueve el marcador esta noche. Y Camacho a concretar la labor. Vamos a ver a Lara. Lara frente a Camacho. Camacho frente a Lara. Ahí está la de foul. Se defiende ahí Albert Lara. El segunda base de los algodoneros. Que está trabajando ahí el picheo de Camacho. Y vamos a ver. Dicen que después del gran foul viene el gran ponche, ¿no? Esa es la máxima que manejan en el béisbol. Pues contra las cuerdas tenemos a Lara. Camacho le otorga la base por bola. Y aquí no logran concretar el tercer out. Y tendremos hombre en la inicial. Vaya que la laguna respira y busca una segunda oportunidad de poder mantenerse con vida. Efectivamente, gran turno para Lara que lo llevó a cuenta máxima. Y consiguió de regalo, o más bien de beneficio de sacarle varios lanzamientos la base por bola. El esfuerzo rinde frutos. Y ahí está el claro ejemplo. Camacho que termina otorgando entonces la bola para que continúe este episodio. Ahí junto con Miguel Guzmán. Y a continuación, ya viene la rotación de los maderos de la escuadra de la laguna. Vamos a ver la ejecución todo el tiempo del mundo. Es Robles que aguanta, que espera. Y así se concreta con este lanzamiento la primera bola de la cuenta. Y Kirk que va a reunirse ahí el resto del cuadro que va a la lomita para platicar con Camacho. No quiere sorpresas. No quieren sorpresas, ya quieren darle vuelta al episodio. Y viene el coach de Picheo López a tranquilizar a su pupilo. Recordemos que todavía sigue el partido sin hit. Sí, sí. Ni carrera para Camacho. Lo está haciendo bastante bien. La concentración es importante. Haber cinco entradas lanzando con esta manufactura no es nada sencillo. Y sin embargo, Camacho lo está haciendo en el duelo importante. Eso es lo más destacado. Estos jugadores que salen a relucir cuando su equipo más los necesita. Aquí está. Panorámica espectacular en un parque completamente lleno. El béisbol tiene vida. Y lo disfruta la afición desde Torreón. Edgar Robles. Aquí tenemos al jardinero central. Frente a Joy Marquiamacho. Lanzamiento fuera de la zona de strike. Aquí está probando distintos lanzamientos, tratando de jugar un poco más con la ofensiva de Unión Laguna. Y simplemente no logran concretar este tercer out. Sí, parecía que no iba tan abierto como... Creo que hizo su labor de tratar de meter la mascota. Sí, bien. La verdad, bien. Esta comunicación que ha tenido el catcher hace unos instantes. Con Camacho. Elevada. Esta no hay manera de tratar de rescatarla. Y se viene el strike. Y aquí el DJ también haciendo su parte y prendiendo a todo el parque de pelota. Buscando el impulso. Buscando que la localía pese. Porque así ha sido hasta el día de hoy en la Serie del Rey. Y también motivar a sus jugadores, ¿no? Que sepan que los están apoyando, que están a muerte con ellos. Para que puedan despertar. Y ahí está nuevamente el contacto elevado. Que va a ser dominado sin mayor complicación. Y ahí la pide Stankiewicz. La tiene en el guantelete. Y así el equipo de Puebla se mantiene 2 a 0. Nos vamos directamente hasta el parque de pelota. Continúa el show de Ornelas. Mi querido Ornelas, ¿en dónde estás? Cuéntanos alguna anécdota, hermano. Amigos del Homero en Azteca. En las últimas horas en redes sociales comenzó una dinámica para buscar fondos y juntar muchos metros de tela guinde blanco para apoyar a los algodoneros. La causante, la artífice, la mente maestra fue Rubí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias. Oye Rubí, ¿alcanzaste a reunir mucha tela para apoyar y para distraer a los pericos en el picheo? Así es. La afición se unió y logramos reunir 80 metros de tela que se cortaron en unos pañuelos de 40 por 40, pero también quedó tela que se usó un poquito más pequeña porque aquí nada se desperdicia y lograron salir 691 pañuelos para poder apoyar a los algodoneros. En realidad fue una gran dinámica, hubo mucho ruido en redes sociales, yo me metí ahí a buscar hasta que di con ella acá en el Estreado de la Revolución. Tengo entendido que esos pañuelos son para las esposas, ¿verdad? Así es, ahorita en breve los voy a compartir con las esposas para que el apoyo se sienta. Pues ahí está amigos de Comoron Azteca, ella es Rubí, una gran aficionada de los algodoneros. Regreso con ustedes. Muy bien acompañado Ornelas, que ha tenido una cobertura muy buena a lo largo de esta serie y viendo el inning que se le complicaba a Camacho, este primer out que fue a los territorios de O'Brien, después este machucón nuevamente a los territorios del pitcher, va a la primera base con Guzmán para el segundo out, se complicó con un pasaporte y para salir del inning este elevado a los territorios de Stankiewicz, sigue el juego sin hit ni carrera para Camacho. Manteniendo ahí la magia precisamente, pero sobre todo manteniendo en cero a los locales, a los algodoneros de Unión Laguna. Mientras tanto los pericos vendrán con el madero. Atención porque toca el turno para Stankiewicz, Leiva y Kirk. Los que saltan a la caja de bateo para tratar de ampliar la brecha, pero ya se enderezó Aldo Montes y se ve de nueva cuenta dominante en el centro del diamante. Vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla en la parte alta de la sexta musical. Esta noche va a estar muy mexicana, me imagino. No, hombre, ahorita te cuento la historia de mi rola. Va, va, va. Yo, cabe señalar que nunca la había escuchado, la escuché y la he traído toda la tarde en el coche. Ajá. Pero además, la rola se llama Mi Mujer Me Gobierna. ¡Ay! Es una chulada, ¿eh? O sea, porque además yo estaba buscando, ay, qué canción pongo, qué canción pongo, qué canción pongo. Y mi mujer justamente me dijo, ponte esta. Yo, evidentemente, le hice caso y ahí está. Escúchenla de verdad, no se la van a poder sacar de la cabeza. Buena propuesta. Algo fresco, nuevo. Stankiewicz. La cuenta en 2 y 1. De fondo se escuchaba Bad Bunny MVP, el VIP. Bien colocado. ¡Uy, cuidado! Se le fue como gallina descabezada y ahora ahí está. Lo pueden pelar en la inicial, nada. Alcanzaron a corregir el camino, pero ¿en qué broncón se estaba metiendo Edgar Robles? Le había llegado sin ningún problema. Era un sencillo. Bien colocado el batazo por parte, precisamente ahí de Stankiewicz. Ahí está la máquina de la reflexión. Iba a ser imparable, sí. Piesa de bateo. Muy sencillo. Ya le había llegado y con la misma rodilla termina empujando la pelota. Otra vez bien colocado. Al en Córdoba salvándole la chamba y evitando que esto se convirtiera en un extravazo. Sacando las tortillas del comal. Ahí está, mira. Bien. Me parece que ya podría ser esta la última entrada de Aldo Montes. Sobre todo por lanzamiento. Ajá, 89. Ya va a llegar a 90 en el que viene. Ahí está el revira, la inicial. Quiere mantener a raya Stankiewicz. Y después de empezar muy tambaleante, su labor efectiva. Mejoró muchísimo. Mucho. Porque mira, estrictamente ha permitido cuatro imparables. La derrota no va a estar en él si llegara a cumplirse este marcador. Creo que una de las dos fue carrera sucia. Sí. Sí debe de ser. Fue el error. Ahorita vamos a ver qué dice el anotador oficial. Por lo pronto ahí está en su desempeño Aldo Montes. Sí le dieron la carrera. Las dos carreras son limpias. Pero ahí por ahí pudieron haber hecho más los fielderes. Lara, Villar. Ahí está la repetición del lanzamiento. Uy, casi la conecta de foul. Sí. Pero a nada, a nada estuvo de conectarla de foul sin haber movido el madero. Otra vez el revirio a la inicial. Ahí trata de sacar, de pelar a Stanker. Y sigue calentando Rafa Pineda. Ahora le suman al zurdo. Ahí fue Ibarra. Que igual en su última salida, si no mal recuerdo, se vio como se vieron casi todos. Arrancó bien y después cuidado. Uy, la punto. Estuvieron de ganarla en carrera. Extraordinario toque de bola por parte de Samar. Y muy bien Lara. Pero qué manera de cubrir por parte de Albert Bueno. Sí, llegando porque no le iba a alcanzar a Escarra. No le iba a dar el tiempo para pisar la almohadilla. Y muy atento con este fundamento que sigue al segunda base. Este instinto del infielder para poder llegar a sacar. Y era más bien Montes el que iba a tratar de llegar. Porque Escarra fue el que... Sí, es Escarra el que deja la primera base. Y Lara acompaña muy bien el movimiento en esa lectura de juego. Después de ver salir a su compañero por esa bola. Y así puso el out. Matazo atrasado. ¿Se puede? Puede llevársela. Se la puede quedar. ¡Qué atrapada! ¡Baraja, baraja! Tremendo atrapadón. Ahí pisa y corre. Y va a llegar tranquilamente. Habrá jugador en la tercera almohadilla. Hay corredor en la antesala. Pero qué atrapadón por parte de Escarra. Y ahí lo engañó completamente porque se le fue la bola. Lo benévolo de tener un territorio de foul amplio aquí en la laguna. Pero hay que darle el crédito al fildeador que estuvo atento ante el batazo de Kirk. Muy buena labor defensiva de espaldas. Se queda con ella. Y ahora, obviamente, era imposible que pudiera pelar al corredor en la tercera. Tienes razón. Lo engaña, José Juan. Sí, lo engaña. Súper inteligente porque la pelota, si se da cuenta, se hubiera podido pelar hasta el plato. Ahora, el coach de tercera también no se dio cuenta porque lo detiene ahí. Le dice, ya no te muevas. Me da la impresión de que sí cree que lo tiene en el guante porque le tapa la jugada. Le dice, no te vayas a despegar porque ahí está. Sí. Y la pelota... Es doble engaño al jugador y al coach de tercera. Eso se llama colmillo. Béisbolero. Pero que además lo veníamos señalando. No solamente es ahorita, que eso lo hace con todo el colmillo. Bien, eso está metido en el juego. Y le dice, vas, es que mira, la pelota se había ido, pero yo por eso le dije, aguanta. Y aparte estaba lejos de distancia. Aquí la importancia, y lo habíamos señalado, en grandes ligas ya, independientemente de si lo pelas o no, le dejas el guante. Porque en algún momento se va a separar de la base. Aunque sea una fracción de segundo, se puede separar. Y es ahí donde se han marcado muchos outs. Acá no está tan marcado. Haces el toque, levantas el guante. Normalmente. Haces el movimiento, retiras el guante. Y cuántas veces vemos que, ah, mira, aquí se separó de la base en lo que se acomodó. Llegó con demasiado impulso, se separó de la base. Pero es lo interesante del deporte de las inteligencias. Y ahí está lo que decía Ornelas, mira, los pañuelitos, que poco a poco me parece que van a empezar a salir. En cuanto dé la llamada, el grito de batalla, la novena lagunera, empezarán a quitar esos pañuelos. Bueno, por parte de Leo Germán, que alcanza a controlar sin ningún problema. Albert Lara, no se van en fila, pero se van rapidito y de buen modo, retirando. Aldo Montes, los tres outs. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Home Run Azteca, siguen ganando los pericos. ¡Bienvenidos a Los Protagonistas! Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos te harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes, 11.20 de la noche, Azteca 1. Regresamos a Home Run Azteca con este toque de pelota de Samar Leyva que ahí perfectamente leyó Albert Lara para hacer el acompañamiento y sacar el primer out. Después, este elevadito que iba a ser controlado por J.C. Escarra. Sin embargo, esta jugada es fundamental porque vean lo que hace Villar. Le deja el guante pegado a pesar de no tener la bola para que no escape a Home. Y finalmente, de esta manera, de Albert Lara para J.C. Escarra sacaron el tercer out. Seguimos en la sexta musical, mi querido Pablo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a dos amigos, dos muy queridos amigos que están siguiendo esta transmisión en el juego seis de la serie del Rey. Felipe Solís y Rodrigo Celis. También saludos a toda la banda de San Jerónimo que nos esté escuchando. Se viene Alan Córdoba para ver si pueden despertar los algodoneros. Pues ahí está entonces, parte baja del sexto episodio. La serie del Rey se vive, se disfruta en las plataformas digitales de Azteca Deportes con el gran equipo de Home Run Azteca. Y qué manera de disfrutar este 15 de septiembre que con el Rey de los Deportes. Y con una serie que nos ha llevado por grandes y gratas emociones. Camacho que continúa en la lomita, viene con el serpentinazo picando ahí en el plato. Poquito más de 70 lanzamientos, apenas en la sexta entrada, la verdad, un gran promedio. Poquito más de 10 lanzamientos por entrada, en promedio. Y aquí viene el contacto, tablazo por la senda del jardín izquierdo y ahí está. Esta se va de imparable en el rebote, Dani Ortiz, que quiere corregir, pero aquí hay reacción por parte de la casa. La localía responde y Córdoba que se enciende, vamos muchachos. Todo el bullpen se pone de pie, momento importante, momento anímico para la escuadra local. Y no podía ser otro, tenía que ser Allen Córdoba, el jardinero izquierdo, que ha sido fundamental esta serie del Rey para los Algodoneros. Y hoy, hoy hace despertar a todo este público que quiere volver a ver campeón a su equipo con este batazo que termina siendo doblete. Y de esta manera podría, podría llegar la primer carrera del equipo local. Y la nota aquí es que se acabó el juego sin hit. Es correcto, aquí le rompen la racha a Joymar Camacho. Y por fin, la laguna comienza a responder y necesitaban de un elemento que pudiera abrir la brecha. Y justamente sale en Córdoba. A continuación, veremos a J.J. Muno, el shortstop. Y ahí está con la primera bola de lanzamiento de Camacho. El público que ya se encendió, el público que está presente, el público que quería una jugada de estas. Y por fin se la otorgó la escuadra. Viene la novena lagunera. Camacho que está muy al pendiente de lo que ocurre en la segunda base. Así se descuida tantito y Allen Córdoba termina por trascender a la tercera base. Y mientras tanto, muchachos, me voy a ir yo con un clásico en esta sexta musical. Y es The Final Countdown, porque esto se nos está acabando, mi querido Rubén. De la banda Europe, que también lo han hecho en versión mariachi para las peleas del Canelo. Es correcto. Definitivamente. Y me parece que también está empezando a prender motores la grúa. Podría ser entonces la primera rotación que se genera en este duelo. Vamos a ver ahí reunión por parte del cuadro. Y ahí veíamos a Allen Córdoba, que también se toma su tiempo. Héctor Villalobos, que ya está calentando. Lanzador zurdo, que va a tratar de cambiar un poquito el discurso. Y mientras tanto, atrás vemos al pollo algodonero. Que él hubiera sido el pitcher para mañana. Si ya se la quieren jugar de una vez. Sí, sí, sí. No, no, a ver, si lo quieren terminar el día de hoy, pues tienen que aventar absolutamente todo. Y ahí vemos a Sergio Omar Gastelum, después de haber platicado con Camacho, que se va a mantener todavía en la lomita. Y ya que mencionabas a la banda Europe, le quedaría al equipo de los Pericos y se consagra hoy Rock the Knights. Una de los grandes temas de esta banda de Suecia. Bien. Ahí otra recomendación en esta sexta musical. Camacho, con toda la concentración. Los pañuelos que aparecen en el parque. Y el contacto por parte de Muno, que otorga el strike. Estas tomas panorámicas que nos han regalado, verdad, que valen mucho la pena. Se ve ahí el ambiente, el público. Feliz disfrutando de este viernes. Arranca el fin de semana. Hay fiestas patrias. Así es que, qué mejor manera de pasarla bien en este arranque de actividad de fin de semana. Y aquí viene el contacto. Se va elevado. Parece ser que va por la de FAU. Podría estar adentro. Y no. ¡Ay, mira! Ahí está. ¡Qué manera de ejecutar! Tablazo por parte de J.J. Muno. Y aquí viene la primer carrera que llega para la Unión Laguna. Y feliz de la vida, Alec Córdoba. Festeja que ya pudieron romper la pizarra. Y respuesta por parte de los locales. Batazo infernal de J.J. Muno. ¿En qué momento está apareciendo para impulsar la carrera de Alec Córdoba? De esta manera pica. Doble de terreno. Sí. Doble de terreno porque pica adentro. Pero se vuela la barda. Ahí está el trabajo de J.J. Muno que no perdía de vista la bola. Y después a correr. Pero esa bola abandonó el campo. Y ahí está la primer carrera del equipo local que se está acercando. Y bueno, vendrá toda la marea motivacional del equipo algodonero para poder empatar el juego en este momento. Ojo, ojo. Que aquí se cometía un error. Pero sin embargo corrigen muy bien Juan Kirk al pendiente. Y aquí vemos a Nick Torres. Viene el grosso de los maderos de Unión Laguna. Cuando veíamos hace unos instantes la repetición, Dani Ortiz que se equivoca. Verdaderamente no fildea de buena manera. No ejecuta como debió haber sido. Esto pudo haber quedado nada más en la anécdota. Pero Unión Laguna ya pegó. A tiro de Hitler del empate. Me parece que no va a ir por el toque que también podría ser opción. Tomando en cuenta que Nick Torres es un bateador eficaz con hombres en base. Ahí está, mira, Dani Ortiz. La tenía cerca. Te voy a decir algo. Viéndola desde este punto me parece que ahí como que estuvo deambulando en el error de Ortiz. Sí. No, no, porque aparte tenía todavía espacio entre donde estaba parado y el muro de contención. Todavía pudo haber recorrido un poco más para atacar la pelota. No sé si la llega a perder de vista en algún momento. Y eso es lo que hace que... Aquí lo que se ve es el desconocimiento de las dimensiones del parque. Claro, totalmente. Sí, sí, por eso lo digo. Todavía había espacio hacia atrás. Una bola y un strike. Nick Torres se prepara. Lanzamiento. Ahí está el radar. Y queda por poco fuera de la zona de strike. Dos bolas y un strike. Así en la cuenta. Camacho que sigue trabajando desde la lomita. Ahí el serpentinazo. La velocidad que imprime aquí el venezolano es importante. Bien, entonces. 80 lanzamientos ya para Camacho. Dos a uno la pizarra. Y estamos a pelota de hit nada más. Y aquí está la que venían esperando. ¿Va a entrar o no va a entrar el recorrido? Tranquilo, JJ Muno. Se queda amarrado ahí. Con ojo aquí que tratan de buscar. Esta puede terminar en out. ¿Vas a tercera o vas a la primera? ¿Qué dice el umpire? Y ahí está. Es el out. Van a sacar a JJ Muno. Andaban jugando con fuego y se queman. Directamente los managers a reclamar. A platicar con el umpire. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pues ni de un lado ni del otro. Aquí quería hacer el recorrido Nick Torres y el otro JJ Muno. Que no logra reaccionar de buena manera para regresar. Y entonces salvar este out. Que no tuvo que haber aparecido Stankiewicz. Muy al pendiente. Y ahí está. Vemos la reprensión. Sí, claro. Le mete todo el cuerpo para evitar que Muno pueda regresar a la almohadilla. Y con ello un error terrible. Me parece que es de lo que se queja el coach de tercera. Porque está haciendo justamente ahí la interferencia. Porque se está metiendo en la raya. Sí, se está metiendo en el carril. Y eso impide que el jugador pueda llegar de forma adecuada. Incluso lo golpea. Ahí está. Le llevó un buen golpe en el rostro JJ Muno. Aunque sí, me parece que... La van a revisar. Pues ahí está poniéndole atractivo en la caripela de JJ Muno. Ahora sí me parece que la corrieron mal. O sea, ahí hubo un error de comunicación. Porque de repente parecía que el de primera corría a segunda para provocar justamente la carrera del empate. Y después se regresa, se regresan los dos al mismo tiempo. ¿Sabes por qué corrió a la segunda base, Nick Torres? Para darle oportunidad a Muno de que regresara a la tercera base, que es el hombre más avanzado. Sí, sí, sí. Verdaderamente, a ver, también la decisión de mandar a tercera base fue correcta. Hay que ver si los umpires se decantan por el tema de la interferencia. Y mi canción, pues en esta fecha tan mexicana, es el rey de José Alfredo Jiménez, el rey de los deportes. Estamos en un juego seis. Pues qué mejor que el rey de José Alfredo Jiménez, cantada también en otras versiones por Vicente Fernández. Ahora también habría que revisar si no es de igual manera el movimiento natural de Stankiewicz. Para tratar de buscar esta receptoría. No, porque como está sobre la línea de tercera, se supone que él tendría que estar por adentro. Adelante, por adentro. Por dentro, buscando con el guante, ahí la almohadilla. Pues si se confirma por parte de los umpires, entonces tendrían que regresar este out. Ahí está Muno muy al pendiente y sigue reclamando, está muy molesto. Muy caliente. Lo que le ha costado a Unión Laguna llegar a estas instancias, como para regar así el tepacho. Pero muy mal corrido, independientemente del tema de... No, no, ahí está, se confirma, es el out. Y Muno que se va a quedar muy molesto, muy calientito. El resto de los compañeros que tratan de levantarlo, pues bueno, así lo determina el umpire. No, no hay mucho más que decir. Así lo confirma, es el out. Y tenemos entonces a la escuadra de los pericos que han reaccionado. Esta oportunidad de empatar. Híjole, qué coraje. Estos errores en finales, Rubén, no se pueden cometer. No, no se pueden cometer. Va a haber cambio de pitcher. Parece que se va a ir con Villalobos. Pues ahí está Camacho. Se va Camacho que hizo una gran labor, pero ahora le tocó, le tocó que le pegaran ahí la bola. Y vendrá entonces el pitcher relevista del equipo poblano, mientras vemos a todo el equipo que lo está felicitando. Porque de repente teníamos hasta esta entrada, hasta la sexta, teníamos todavía un juego sin hit para el equipo de Puebla. Y vendrá Villalobos ahora a la lomita. El equipo de La Laguna pagó el precio de quererse ver muy vivo. El mal corrido de bases, quererse ir a la base extra, en este caso Nick Torres y Muno en ese estira y afloja, erróneamente se va hacia el home y eso le permite. Y a ver, sobre todo porque no tenías outs, o sea, vas a tener hombres en las esquinas, sin outs, por ahí un elevado que provoca un pisa y corre, empatas el juego. Ahora tienes solamente a jugador en la primera, porque ni siquiera lo dejaste llegar a la segunda. Se tuvo que regresar y ya con un out encima. A ver si no te corta la inercia que tenía el equipo de La Laguna con tres envasados de forma consecutiva. Muy enojado todavía Molina. Me parece que tenía argumentos, pero independientemente de eso, el mal corrido de bases del equipo de La Laguna no se puede dejar atrás. Sí, sí, de acuerdo. A ver, puede ser polémica la decisión, pero la manera de ejecutar por parte de La Laguna no fue tampoco la correcta. Y termina causando estragos. Y en un duelo en el que todo es milimétrico y donde no puedes cometer errores, pues vaya que esto, incluso en el estado anímico, te termina por pegar. Llegaste a una sexta entrada donde difícilmente habías logrado conseguir avanzar a la ofensiva. Te costó trabajo, lograron abrir la oportunidad y de repente viene este tipo de situaciones que acaban con la inercia. Así es que vendrán los pericos con esta rotación. Héctor Villalobos a ejecutar. Molina que sigue hablando con los umpires, bastante molesto. Y mientras tanto, Alfie, ¿qué tal si nos relajamos tantito con alguna recomendación musical? Ahí está mi recomendación musical. Hoy que estamos en el Día de Nuestro País, esta canción que se llama Por Mi México, de Lefty SM, de Santa Fe Clan, Darius Secán, MC Davo y Neto Peña. Varios representantes del hip hop mexicano, una gran canción que estuvo incluso bastantes semanas. No recuerdo si llegó a batir récord de semanas consecutivas en las primeras listas de plataformas de streaming. Pues ahí la recomendación y el primer lanzamiento por parte de Villalobos, 87 millas por hora, enfrentando a Jonathan Villar, tercera base. Aquí lo tenemos con la primera bola en la cuenta. Pues vaya que Camacho no tuvo una mala noche. Logró iniciar el camino, la brecha, para que Puebla se siga manteniendo arriba en la pizarra. Sin embargo, viene la grúa y aquí otro lanzamiento fuera de la zona de strike. Muy interesante entonces. Lo que acaba de ocurrir puede cambiar completamente el guión de este duelo. Tanto para un lado como para el otro. El público que ya se encendió. Haciendo su juego. Aquí está Villar un poco de sus estadísticas hasta el duelo número 5. Y aquí viene el contacto, se va de foul. Sí, Villar que ya lleva también tres carreras producidas en esta serie del Rey. Vamos a ver si ahora puede responder en este momento en el que anímicamente se van calientes los jugadores de Unión Laguna. Porque tenía fundamentos para marcarse como interferencia. Sin embargo, pues ya dio la última palabra el umpire. Esto hubiera sido innecesario si se corre bien las bases. No, no, claro. Evidentemente la estrategia no fue la correcta. Villalobos tratando de controlar ahí en la inicial. Tenemos hombre en primera, recordemos. Y sobre todo si ya te la ibas a jugar, pues lo dejas llegar a home y que se la juegue contra el catcher. Porque también puede llegar un mal lanzamiento o a lo mejor un engaño ahí en la barrida que le muestre una mano y después se la quite y llegue con la otra. Dos bolas y un strike. Otra que se va de foul. Pues sí, una decisión polémica, ¿no? Por ahí Algodoneros retó y se negó. Se mantiene la decisión. Nick Torres que pegaba sencillo con línea al jardinero izquierdo Dani Ortiz. J.J. Muno en out en tercera. Y así el jardinero izquierdo Dani al lanzador Joymer Camacho a tercera base. Y Drew Stankoway que logra conseguir el out. Y desde que salió la línea del imparable de Nick Torres se veía complicado por la velocidad y por lo complicado del fildeo que llegara Muno. Esta sí es buena por la senda del jardín izquierdo Dani Ortiz que viene a enfrentarse a esta pelota. Y mientras tanto La Laguna ya tiene hombre en primera y en segunda Villar por un lado. Por el otro ya tenemos también en la segunda J.J. Muno. Y entrando al tema del Guarif. Ahí está. Ya habías timbrado la carrera. Sí. Y tendrías... Este batazo pudo haber sido... Caja llena. La... Me pierdo los casos. La carrera del empate. Pero bueno, tenemos hombre en primera y en segunda respondiendo el tercera base de los algodoneros. Con ese batazo que llegó hasta los jardines. Sin embargo, quedaron en la intermedia y en primera. Vamos a ver si ahora J.C. Escarra que hoy de dos nada ya provocó cuadrangular en el juego cuatro de esta serie. Vamos a ver si puede responder el primera base de los algodoneros. Reaccionó Jonathan Villar. Nick Torres. Los elementos de la laguna que ya están en el cuadro. Y Robel Ramírez también aparece. Vamos a ver también. Si se recuperó parece. Sí, sí. Parece ser que tendrá actividad. Y van a aventar toda la carne al asador. Villalobos con cinco lanzamientos apenas desde la lomita. Y también habrá que ver si están pensando en un duelo siete con posibilidades de tratar de reservar también a Villalobos un poco. Y aquí mientras tanto viene Kirk a platicar con su pitcher. Desde el bullpen se pide que el público se ponga de pie y empiece a apoyar al fin. Algo no le gustó ahí a Kirk que salió como fiera ahí hablar con el relevista Villalobos. Ya se acerca ahí también el coach de Picheo. Vamos a ver si el relevo de Villalobos no termina por ser muy rápido y llega otra vez la grúa. Le mandamos un saludo a Jorge Larragoiti que mucho tiempo vivió en Puebla y es fan de los pericos. Saludos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en plataformas digitales en esta noche de béisbol. El rey de los deportes está en home run azteca. Y después de esta visita al montículo se reanuda la actividad. Hombres en primera y en segunda. Una bola y un out hasta el momento. La laguna que quiere empatar no ha estado en mejor posición en todo el duelo. Jaycee Escarra. Aquí el primer avance de los algodoneros. Aquí viene el conjunto lagunero. Que de hecho no había tenido hombre en segunda hasta que llegó ese batazo de Allen Córdoba que provocó doblete. Y bueno después ya lo vimos desfilar hasta home. Aquí están los números de Jaycee Escarra. Justamente en el juego 4 fue donde provocó el cuadrangular. Las estadísticas. Villalobos que lanza y el contacto. Y aquí Peter O'Brien. Vamos a ver. Se va a arriesgar aquí Nick Torres que va a lograr llegar a la caja registradora. Tenemos empate. Tenemos duelo. Se resetea la pizarra. Dos a dos. Unión Laguna ya contestó. Velocidad de 91 millas por hora. Ese batazo imposible de detener que impulsa la carrera del empate. Y ya tenemos hombres en las esquinas. Partido nuevo y hombres en las esquinas. La potencial carrera de la victoria estaría en la tercera base. Y en la segunda Escarra aprovechando la viveza. Se coloca en posición de anotar. Pues no le ha salido tan mal el jueguito. Qué momento. Qué momento para los algodoneros. Porque solamente hay un out. Y aquí podría caer la carrera también. De la victoria. De la posible victoria. Porque tienen solamente un out. Y con un elevado de sacrificio podrían provocar la tercera carrera. Mientras vemos la repetición. El bombazo de Peter O'Brien. No, de Daniel Ortiz, ¿verdad? El bombazo que va demasiado largo. Incluso le mete potencia de más. Tiene que hacer ahí el recorrido Juan Kirk. También Villalobos a home. Al final llegó el empate para los algodoneros. Y un cañón que tiene Peter O'Brien. En ese brazo. Pero que termina mandándolo mucho más allá. Y mientras tanto, Dine Vares aparece. El tablón de poder. Y Villalobos que no se va a meter en problemas. Van a llenar la casa. Parece ser que este campo se llena de algodón. Sí, van a buscar ahí el doble play. Pero puede ser... Aquí él manda más. Una decisión. Una decisión que termine... Me parece correcta para buscar el doble play. Pues tendría que ser así, ¿no? Dado que solamente tenemos un auto en la cuenta. Y no se quieren meter aquí con el madero de poder del escuadra local. Pero le vas a poner al turno a Flores que lleva 380%. Pues es una por otra. También te estás arriesgando. Te estás arriesgando definitivamente. Y ahí está el pasaporte. La afición Perica de Puebla anda preocupada. Sí, ya también... Pues está resintiendo los estragos de esta sexta entrada que ha sido terrorífica para Villalobos. Incluso aquí me parece que es momento de la grúa. Ahí está el momento en el que le piden la bola. Ahora es Gastelum, mientras vemos a toda la afición, que ya está contenta. Es otro juego para el equipo de La Laguna, para el equipo de Pericos. Vendrá el cambio de pitcher Pablo. Y sabe, lo sabe Villalobos que... Pues que al final de cuentas no fue el mejor día para él. Y bueno, ya también no habrá decisión para el pitcher abridor. Yo y Mercamacho estamos empatados. Y vendrá Alex Flores, el catcher, a batear por parte de los laguneros. Bueno, pues ahí está. 12 lanzamientos. Le duró nada más a Villalobos. Y ya aparece Ramírez, el relevista. El equipo de Puebla que empieza a indagar. Que empieza a buscar en el bullpen oportunidades. Porque esto ya se les puso color lagunero. Y no va a ser sencillo salir de este atolladero. Y viene el mejor relevista del equipo poblano a lo largo de la serie, que es Roel Ramírez, el velocista, buscando abanicar, que es su gran característica como lanzador derecho. Qué mejor oportunidad que para demostrar que está hecho para momentos pequeños, como este juego seis de la serie, que se le podría escabullir al equipo de Los Pericos. Pues interesante entonces la estrategia que manda el manager Sergio Margas Telum. Hay rotación. Y ya tenemos a Roel Ramírez calentando. Vaya que tiene que venir la respuesta por parte de los poblanos que dejaron escapar la ventaja. Similar a lo que vimos en el duelo número cinco. Nada más que ahora en la sexta entrada y no en el séptimo episodio. Pero ya le empataron. Vaya duelo, vaya serie del rey que estamos viviendo y disfrutando junto con todos ustedes en plataformas digitales, aquí en Home Run Azteca, con Iván Alfie, con Rubén Ramos, Rafa Yala y Pablo de Rubens. ¿Quién les habla? Gracias en verdad por acompañarnos en esta noche del Viva México. Noche patria, mi querido Pablito. Ya estamos a las, para las doce faltan horas cincuenta. ¿Aquí estás haciendo cuentas? Sí, para el grito luego que se da a las once de la noche, pues faltan cincuenta minutos. Pues vamos a ver entonces, todavía hay tiempo. Hay mucho que contar, apenas vamos en la parte baja del sexto episodio. Y el público, que hace lo suyo. Hace su labor también, esta machucada. Vean nada más, lanzamiento de noventa y siete millas en la primera. Primer strike. Normalmente su recta deambula entre las noventa y cinco millas y las noventa y nueve. No le hemos visto todavía de cien millas por hora, pero no me sorprendería que por aquí nos vislumbrara con esa poderosa recta. Aquí el catcher Alex Flores. Veremos entonces, velocidad pura por parte de Ramírez. Ahí, cuidado, en la zona del bateador empieza a estantear otra de noventa y seis. Y ahí está más o menos el promedio que nos platicaba Rubén Ramos. Un hombre de gran velocidad. También tiene el cambio de velocidad, el slider como armas secundarias. Un repertorio poderoso el de este Roel Ramírez. No sé qué tanto tuvo ahí que quitarse Flores, sino más bien vender el hit by pitch para que llegara la de caballito. Pero al momento ya uno, dos, se puso. Pues ahí está la cuenta. Una bola y dos strikes. Porque esa bola me parece que al menos le hubiera rozado la franela. Pues así la estrategia y así la oportunidad. El campo está lleno de algodón. Y el público que se pone de pie y que sacan sus banderas actuales del pasado. Tantos años, 73 años sin título en la laguna. Y quieren romper esta racha, quieren alargar la serie. Viene el tablazo. Y esta va a ir de impulsar y de buscar. Mover la pizarra. Vienen los laguneros con el 4 a 2. Van a entrar dos carreras. Qué manera de ejecutar una velocidad increíble. Con la cual la ofensiva local va a buscar. Y va a encontrar la voltereta que venían buscando desde hace rato. La rotación no le funciona a Puebla. Y el parque de pelotas se cae a pedazos. Apareció Alex Flores. Batazo imponente ahí. Entre el jardín central. Picó la bola. Cayó la carrera. Y sí, esto es ya una fiesta ahí. En el estadio de la Revolución. Gran batazo ahí entre el jardín central y el jardín izquierdo. Y luego llegó Escarra y llegó también Villar. Dice uno de los dichos más beisboleros que las carreras que no hagas te las va a hacer tu rival. Y aquí lo estamos viendo con el equipo de La Laguna recogiendo algodón para traer la voltereta. Ahí está el remolcador entonces. Tras el hit, tras este imparable, el equipo de los laguneros. Se pone ya 4 por 2 en la pizarra Albert Lara el elegido aquí para seguir con esta buena racha que han tenido en el sexto episodio. Hombres en las esquinas y uno con posibilidad de anotar Ramírez. Y en el contacto están inspirados los maderos de La Laguna. El fildeo de Peter O'Brien para el segundo out. Y me parece que así, no, buscaban aquí la carrera, van a lograr dominar. Aquí hablábamos de la bazooka que tiene Peter O'Brien en ese brazo derecho. Tirazo. Y ahora hubo recorrido de primera a segunda aprovechando que ese bombazo iba a home. Y ahí Dean Nevares también que aplaude. Sabía Dean Nevares que Peter O'Brien con el brazo que está ahí la iba a llegar hasta la posición de Juan Kirk. Aunque no sé si sea bueno que se amarre porque también al siguiente, si lo ponchan o llega un elevado de sacrificio, pues se acaba el inning. Mira, desde esta toma me parece que sí lo hubieran pelado. Sí, yo creo que, porque aparte lleva encaminado. Y en estas instancias hay que jugártela. Ya tienes dos outs. Y aquí no termina la cosa porque viene Edgar Robles. Lanzamiento por encima con esta velocidad, con este efecto que busca de arriba hacia abajo para complicar. Y aquí vemos el lanzamiento nuevamente con detalle gracias a la ayuda de la repetición. Dos outs y el tercero no llega. Dos hombres envasados. Puebla está en problemas. Esta que se va de foul directo a la zona algodonera. Ahí vemos a Nevares. Listo para tratar de accionar en cualquier momento. Una bola y un strike en la cuenta. Y aquí vemos los números de Robles. Punto 250 de porcentaje de bateo. Y cuatro producidas en esta serie ya. Un hombre importante. Lanzamiento hacia el centro. Parecía que coqueteaba con la zona de strike. Pero se convierte en bola. Y aquí lo tenemos dos a uno. Respirando profundo aquí Robles. Momento crucial del duelo. Si bien es cierto que lograron impactar la cantidad de carreras necesarias para ponerse arriba. Pues tratar de alargar la ventaja no vendría nada mal. Otro lanzamiento complicadísimo. Pero este sí va para el strike. Y tenemos entonces la cuenta de los patitos. Dos, dos, dos. Ahí está como cae al final esa bola. Perfectamente. Lo de Ramírez. Y bien lo dices, tenemos patos. Y ahí está entonces. Los algodoneros de Unión Laguna. Con posibilidad de alargar al duelo siete. El cual se vivirá el día de mañana en plataformas digitales. ¡Qué tablazo! Peter O'Brien. Fildea muy bien. No se mete. Problema. Y ahí controla para por fin poner un alto a la masacre que estaba generando la novena local. Y lo tenemos entonces. Cuatro a dos el marcador. Vámonos directamente con Ornelas que nos tendrá algunas reacciones de lo que está pasando en el parque de pelota. Adelante Orny. Amigos de Homero Nasteca, ya nos vieron a Julio y a mí. Estamos en el momento algodonero. Gracias a Chava en la pantalla. Jante del Estreo de la Revolución. Muchas gracias Chava. De nada. Y ahora estamos en la sexta musical. Entonces vengo con Isra. Como saben, es el DJ del Estreo de la Revolución. Oye amigo, ¿cómo estás esta noche? Bien, bien. ¿Tú qué dices? Todo bien, a la orden. Ya sabes. Oye, yo tengo una petición, ¿sabes? Es una noche de fiesta del Día de la Independencia. Yo tengo como petición México en la piel. ¿Se podría? Sí, 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 sí. ¿Se puede? Vale. Después de la pichada, ahí va. A ver amigos, ahí va. Porque ahorita está pichando. Entonces, ahí viene. Pues ahí en casita están celebrando, comiendo, posaluitos. Lo que sea en familia. Un abrazo a todos ustedes. Y también en el estudio. Regreso con ustedes. Regresamos después del Orning Show. Y en este rally, que no fueron ni una, ni dos, ni tres. Fueron cuatro anotaciones para tomar la ventaja. El equipo de La Laguna. Aquí en el tiroteo, muy mala decisión por parte de los corredores. Pelan a Muno en la tercera base. Y parecía venirse la noche para el equipo de La Laguna. Pero viene el héroe Escarra para traer al plato la del empate. El tiro muy malo por parte de O'Brien. Se pasó con el brazo. Después el imparable para darle la vuelta al partido. Cuatro por dos. Vaya batazo. El momento preciso. El equipo de La Laguna le pega a los pericos. Este elevado corto. Y muy buena atrapada por parte de O'Brien. Que también tuvo un tiro al home. Que evitó la quinta carrera. Viene el relevista zurdo. Preparador. Para prepararle el camino a Maki. Y posiblemente a Jewel. Se prendió el cerro en La Laguna. Y por supuesto la gente está feliz. Sus algodoneros. Están a nada. Están a punto de llevar al juego siete. El día de mañana lo tendremos a través de Home Run Azteca. Y ojo. Mañana sí. No hay otro día. Es mañana o mañana. Por lo pronto. Ahorita de continuar así. Es cuando tenemos forzado el juego de mañana. De lo contrario. Si los pericos le llegaran a dar la vuelta. Esto se acaba el día de hoy. Por eso la gente sabe. Que no debe de dejar de apoyar a sus algodoneros. Mis respetos para la fanaticada. No han dejado desde el minuto uno. Desde el primer lanzamiento. De apoyar a sus algodoneros. Y así como ambas novenas van a tener cuadro completo. Nosotros también en Home Run Azteca. Vamos a tener rotación completa el día de mañana para el juego siete. Todo o nada. Esa mañana vamos a hacer diez. Seguramente. Ahí está desde el centro del Diamante Torres. Enfrentando a Miguel Guzmán. Abriendo nueva cuenta el line-up por parte de los pericos de la visita. Oigan, si me permiten voy a mandar un saludo al mejor equipo no profesional. Al mejor equipo amateur del universo. A los Benjamines. De la liga de veteranos. A los Benjamines que además todos están viendo el juego a través de AztecaDeportes.com. Y están emocionados. La mitad le va a los pericos. La otra mitad le va a los gordoneros. Unos tan felices. Otros tan molestos. Mientras tanto. Machucón por el rumbo de las paradas cortas. Resueve sin ningún problema. Del seis a tres. Conectando precisamente con el Newman Descarra. Y ahí está poniendo fuera al primer perico. Saludos para los Benjamines. Cumpliendo Pepito Torres con este lanzamiento poderoso. El batazo de Guzmán. Que va a los territorios de Muno. Que se conecta con Azteca. Que es el héroe esta noche hasta el momento. Y también podría entrar entre los candidatos para el MVP. Después de el tremendo imparable que conectó para darle la ventaja momentánea en este sexto juego de la serie. Uno de los más importantes. De los más valiosos de su carrera. Viene para el plato. Ya está. Cruzó todo el plato. Además entró en zona buena y terminó del otro lado en zona buena. Y aquí Dani Ortiz que digamos que tuvo responsabilidad en el batazo. En uno de los batazos que comenzó. El doble S de terreno. Me parece que no mide la barda. Obviamente está pendiente de la barda. De que no se vaya a ir del otro lado. Y es ahí donde no se alcanza a quedar con la pelota. Y ahí comenzó la debacle para los pericos de Puebla. Que lo ganaban dos por cero. El desconocimiento de tu entorno. En este caso el Parque Revolución. Además digo. Casa llena. Solamente una o terminan con cuatro carreras. Es un muy buen resultado lo que consiguen los algodoneros. Pero por la diferencia me parece que no le sale tan caro a los pericos. Son solamente dos carreras. Aunque aquí el Dani Ortiz se queda bailando en un tacón. Y mientras tanto empieza la pirotecnia. Ya empieza el grito de guerra. Los algodoneros quieren dar el grito en casa. Quieren juego siete. Su afición. Su afición no ha terminado por apoyarlos. Y parece que la serie va a seguir siendo de los locales. Por lo menos los tres primeros partidos. En caso de que los pericos tengan otra cosa que decir aquí. Ahí está Machucón sin ningún problema. Desde la tercera almohadilla. Jonathan Villar con el Newman de Escarra. Y se van en fila. Uno, dos y tres. Qué paso tan chévere. Ahí está la respuesta por parte de los algodoneros. Tienen el momento anímico. Y nosotros nos vamos al Ornishow. Amigos de Homero en Azteca, he encontrado a las algodonoritas que traen toda la pasión en este juego seis. ¿Cómo estás así? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cuántos años ya lleva este equipo de animación? El equipo de animación tiene cerca de 20 años o un poquito más. Nosotros es nuestra primera temporada, ya que año con año cambia el equipo. Muy bien, oigan por acá, ¿cuál es el pronóstico del juego de esta noche? Voy a atreverme a decir que un 6-2. ¿Y cómo ven por acá el ánimo en el partido? Bien, andan con todo la gente. ¿Tu pronóstico? Yo creo que sí vamos a ganar. Tenemos que ganar. Muy bien. Amigos, estamos en la séptima del séptimo arte y mi recomendación es Curvas de la Vida. Ahí se las dejo votando nada más. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Orny. Un fuerte abrazo hasta el parque de pelota. Al anda pasando de lo lindo con toda la afición, con el grupo de animación. Y mientras tanto, rapidito, ¿eh? Unión Laguna junto con Torres, que vino a relevar de manera magistral. Ha logrado dominar perfectamente bien a la ofensiva. El Dani Ortiz, que se queda viendo Visco, que se queda viendo Estrellitas. Y el equipo de La Laguna, que en el cuadro logró hacer la labor perfecta para darle vuelta al episodio. Vamos a la parte baja del séptimo episodio, del séptimo arte, que ni tiempo tuvimos en esta entrada de dar recomendaciones, Rubén. De tan dinámica que estuvo esta séptima, vamos a darle oportunidad para comentar más sobre lo que es nuestras decisiones cinematográficas de esta noche, las que traemos en este menú tan amplio que tenemos en Home Run Azteca. Rafita Ayala, cuéntanos. ¿Qué me pasó? Ah, caray, ¿qué te sucedió, Rafita Ayala? Cuatro días en octubre, documentales de la serie de 30 por 30, el día que rompieron la maldición, las medias rojas de Boston. Lo perdían 3 por 0 contra los Yankees. Iban perdiendo el cuarto juego, un cuarto juego que se alargó hasta el día siguiente. Y ahí comenzó la debacle, cuatro triunfos en fila, y después se coronaron las medias rojas. Si mal no recuerdo, con Home Run de David Ortiz. Sí, sí, sí. Para iniciar esa... Y estaba lanzando el... Este, Pedro... Pedro Martínez. Pedro Martínez. Que también esa serie es muy recordada por la calceta sangrada en el séptimo partido de Curt Schilling. Y además te dice que no hay mejor película que la vida misma y el deporte. Uno de los grandes episodios en la historia del béisbol en los Estados Unidos. Ahí está el abanico. Ahora sí, regresaste, Rafita. Regresó tu avatar. Y aquí, mientras tanto, Ramírez que se mantiene en la lomita, enfrentando a Córdoba. Hoy de 3-1. Para el jardinero izquierdo de la escuadra lagunera. Otro lanzamiento que va de strike. Y ahí lo tenemos entonces, dominando muy bien Ramírez, consiguiendo poner dos ya en la cuenta. Puebla que tiene que mantener a raya esta ofensiva. Y mientras tanto, ahí les va, muchachos, mi recomendación. Porque de repente le andamos rolando mucho a las mismas recomendaciones a lo largo de la temporada. Y en esta ocasión yo quiero poner en la mesa el capítulo de Hey Arnold, de The Baseball. Un capítulo espectacular. De verdad es uno de los capítulos más importantes, más destacados, de los más populares. Recordando a un viejo pelotero que pierde la ilusión de jugar a la pelota caliente. Y Arnold lo convence de que vuelva a la actividad. Esta serie de Nickelodeon. Es correcto. Ahí este episodio para todos ustedes, para todos los niños en casa también. Echándonos un clavado al pasado. Lanzamiento. Y aquí hay un abanico. Y adiós, con permiso. De tres seguiditas para el primer out. Ramírez que ya despertó. Y termina despachando a Córdoba con este lanzamiento potente. No hubo respuesta. Y ahí está pegándole al aire completamente. Nada que decir que fue Allen Córdoba el que inició el rally del inning anterior. En el Lucky Six, no Lucky Seven. Sí, fue el causante de toda la marea guinda. Y aquí viene un lanzamiento más. Dieciséis lanzamientos ya para Ramírez. Buscando la esquina de la zona strike y así lo concreta. Y Muno que pasó de villano, digamos, a héroe. Y que estoy seguro que debe seguir teniendo la espinita clavada de Amirruen. Por fortuna su equipo recuperó la ventaja. Sí, sí, es cierto. Es muy raro que este tipo de errores no terminen en un panorama fatídico. Pero, pues la verdad, hoy le vino bien a Laguna. Y mi decisión cinematográfica de esta noche fue Fernando Nation de 2010. Y es, obviamente, hablando del pelotero más emblemático que ha tenido el béisbol mexicano en grandes ligas, que es Fernando Valenzuela, siguiendo esta ola del 30 for 30 de ESPN. Le damos homenaje al pelotero más emblemático del béisbol mexicano, a Fernando Valenzuela. Ahí está el toro que hace prácticamente un mes recibió un homenaje. Le retiraron el número. Importante, ahí en Dodger Stadium. Si no entra al Salón de la Fama, por lo menos su equipo lo reconoce. Y lo pone ahí justamente entre los históricos, los más importantes de su historia. El tema del Salón de la Fama es más complicado. Porque los números y, sobre todo, el béisbol es complicado para recaudar, en este caso, la votación de los periodistas. Es el, yo me atrevería a decir que es el deporte norteamericano más complicado para acceder al Salón de la Fama. Pues vaya que hay una serie de expertos que tienen que dar el visto bueno y, obviamente, tratar de dominar en las votaciones. Pero, bueno, mientras tanto, J.J. Muno, el shortstop, aquí abanica y se defiende de buena manera. Así es que no hay mucho más que decir una bola y dos strikes. Y Muno que ha estado muy atento ahí a la defensiva y que también impulsó la primer carrera de los laguneros. Justamente al anterior turno al en Córdoba. Y ahora, bueno, ya con este, con esta pizarra a favor, los pericos de Puebla. Necesitan ahora darle la vuelta a este lanzamiento que es muy alto. Justamente aquí el director de cámaras que nos regalaba el rostro de ambos jugadores que estuvieron involucrados en la decisión polémica de hace unos instantes. J.J. Muno por un lado y por el otro Drew Stankovich. Dos bolas, dos strikes. Los pañuelos que se están ondeando en el parque de pelota. Viene el contacto. Esta se va nuevamente de foul. Buena defensa por parte de J.J. Muno. Que prefiere salirse un poquito del plato, respirar profundamente y buscar la oportunidad de tratar de ganar el enfrentamiento. Ya tenemos un out. Así es que Ramírez que quiere tratar de culminar la tarea lo antes posible. Tendrá lanzamiento por parte del diestro, ¿no? No se siente cómodo. Así es que a echar un poquito de cal porque las manitas sudan. Porque estos duelos no son tan sencillos. Y porque no cualquiera puede plantarse con el temple necesario para tratar de controlar un sexto duelo de serie del Rey. En el que vas cayendo cuatro por dos. Ramírez que tiene una gran responsabilidad esta noche. Ahí el lanzamiento elevado. Kierke que hacía el movimiento y el amague. Pero es una pelota que simplemente no va a dar opción. Y se va a ir directo a la tribuna. Ahí vemos a Dames. Ahí hasta se perdía la bola. No, no le encontró ahí el cámara que está en el estadio. Pero bueno, batazo de foul. Dos bolas, dos strikes. Y Ramírez ahora que necesita conseguir el ponche después de esa sexta entrada en donde fue un calvario para el equipo poblano. Y en el lanzamiento. Y ahí está el contacto de Muno. Sin embargo, la reacción es positiva. Leiva directo con Guzmán. Y ya tenemos el segundo out entonces en favor de los Pericos de Puebla. Que siguen controlando y siguen dominando. Alfie, tu recomendación del séptimo arte. Y esta es mi recomendación en la séptima del séptimo arte. Esta película por el día de... El día patrio, pues quise traer esta recomendación. Recordando aquel juego perfecto de los niños mexicanos de Monterrey. El equipo de Monterrey que ganó la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. En Pensilvania. Williamsport. De hecho, este equipo fue bicampeón. Logró bicampeonato al año siguiente. Grandes momentos en la historia. Y de ahí se cimentaron las bases de lo que hoy es la pelota caliente en nuestro país. Pues el día de hoy le queda a la canción mexicana, al equipo de Laguna. Volver, volver, volver. Y volver, volver. Y lo han hecho muy bien. Volver. Muy bien. Y aquí vienen los laguneros, mi Rubén. Vamos a ver a Ramírez. Directo al guantelete. Justo. Ahí en el radar. De la zona de strike. Tenemos una bola y un strike entonces en la cuenta. Tremenda joroba por parte de Ramírez. Muy bien. Lanzamientos complejos. Buscando destantear. Y tratar de impactar una pelota con ese efecto, con ese movimiento. Es muy complicado. Esta que va mucho más baja. Esta va a ser de bola. 95 millas por hora. Brazo potente. Sí, demostrando la capacidad que tiene. Mientras vemos los números de Nick Torres, que en el juego dos pegó cuadrangular. Un juego dos que dominaron sin mayor complicación, ¿no? Sí, prácticamente fue una práctica de bateo para el equipo guinda. Sí, sí, el resultado más abultado de toda la serie. Ramírez. Y aquí estamos con tres bolas y el strike. Que también ese juego estuvo acompañado de muchos errores de la novena poblana. Pero también el gran trabajo y la demostración del poderío que tiene el equipo de La Laguna, el VAT. Se escucha a la gente en el parque. Viernes por la noche de pelota caliente, el rey de los deportes. ¡El abanico! ¡Qué manera de imprimirle velocidad! El lanzamiento más veloz de este turno, de esta entrada. 96 millas por hora. Vean nada más, ni la pudo ver. Nick Torres se quedó viendo estrellitas. Sí, la velocidad ahí con la que llega entonces el strike. Tres bolas, dos strikes, cuenta llena. De aquí se deciden muchas cosas. ¿Se cambia el episodio o continúa el equipo de La Laguna a la ofensiva? Recordemos, no hay hombre en las bases. Y esto parece ser que tiene que ser para los pericos. La novena emplumada que se ha estancado, que no ha podido revirar y que tampoco ha contestado. Iban ganando por dos entradas y ahora les ganan por dos. Y también hay que destacar el gran trabajo que hizo Aldo Montes luego de verse abajo en la pizarra. Supo reponerse. Y después también el gran trabajo del bullpen del equipo lagunero. Y ahí lo tienes. Uno, dos, tres. Para afuera. Abanica y el ponche que termina por concretar el cambio de episodio. Nos vamos a ir directamente al octavo rollo. Esto continúa cuatro por dos, pero Pericos ya controló a la ofensiva lagunera. Por las mañanas, dedica cada minuto a su entrenamiento. Y por las noches, usa sus poderes para derrotar a cualquier amenaza. ¡Él es Canelo Man! ¡Canelo contra Jermel! 30 de septiembre. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Seguimos en Honron Azteca. El equipo de La Laguna ganando cuatro por dos a Puebla en este sexto partido. Huele a séptimo encuentro de la Serie del Rey. Aquí Roel Ramírez sigue con una actuación desde la loma muy efectiva para el velocista. Domina a Mono del cuatro al tres. Gran efectividad por parte de este velocista que estuvo lesionado en el encuentro anterior. Y hoy ha dado la cara otra vez haciendo abanicar la piñata. Con su recta tremenda por parte de Roel Ramírez. Y viene Jake Jewel. Y ahí está el algoritmo que nos está enseñando la foto precisamente de los Benjamines. De Teranazos. Ex-basebolistas retirados. Es el logo de nuestro equipo. Oigan, por cierto, la señora Angelita nos pide un saludo. Ella está con los pericos, fue a los tres partidos de Puebla. Desafortunadamente no consiguió boletos para ir a Torreón. Entonces un saludo con todo cariño para la señora Angelita y para su bebé Eric. Que no se pierde en Honron Azteca. Y Jewel. Se mantiene, no, ingresa la joya. Ingresa la joya que en el último partido tampoco le fue nada bien. Ya lo tienen servidor rápidamente a Chris Carter. Es un extraordinario lanzador, un muy buen relevo. La joya desde el centro del diamante. El marcador se mantiene 4 por 2. Y lo más importante para algodoneros es que solamente están a 6 outs. Próximo refuerzo de mis naranjeros. Ahí está, bien conectado por parte de Chris Carter. Tiene la altura, no tiene la profundidad. Le hace un buen trabajo. Ahí corriendo perfecto Edgar Robles desde el jardín central. Descuelga esa pelota y cayó el primero. Esta noche ha hecho contacto muy sólido. Chris Carter, la mala es que no ha tenido la localización perfecta para llegar a la tierra prometida. Y ahí está la magia de la repetición. De espalda prácticamente al plato. Cómo descuelga esa pelota. Lo mejor que hizo fue precisamente el recorrido. Y aguante volteado quedándose con esa pelota. Viene Peter O'Brien que hoy ha estado escasón. Hoy ha estado fallón. De uno nada. Pero también es un bate que en cualquier momento endereza el rumbo y esto se acaba. 95 millas. La joya tirando lumbre. Qué manera de hacer abanicar. Lo hizo ver mal a Peter O'Brien. Muy bonito el uniforme de Puebla gris. Los dos, ¿no? Los dos. Los dos tan chulos. Quizá lo único que me llama la atención del gobernador es que no se alcanza a ver el nombre. Porque casi no contrasta. Pero por lo pronto lo mandó a dormir. Ahí está. Lo dejó bailando en un tacón. Lo retó con la velocidad. Y vaya manera de conseguir el segundo out. Solamente les faltan cuatro. Esta curva engañando al tremendo Peter O'Brien. Se va a los suelos. Ya tenemos rápidamente dos outs. La joya que se está viendo monstruoso desde el centro del diamante. A batear Stankiewicz. Y el primero es lanzamiento. El primero es strike. Tirando puro strike. Ilumbre Jake Jewell. Stankiewicz que trata. Espera que le repita el lanzamiento. A ver si se anima. Tiró el anzuelo. No lo mordió. Le quitó casi 10 millas de velocidad. El lanzamiento quebrado. Y ahora, según el fast track, parecía que mordía la esquina de afuera. No le gustó la ampalla principal. De nueva cuenta. Le repite. Ahora sí se fue con el anzuelo. Uno y dos. Mucho para pichar por parte de la joya. A cuatro outs de la victoria. Y de alargar al séptimo partido. El sueño del aficionado está a punto de cumplirse. Quedaría la mesa puesta para el cerrador McIlwain. Extraordinaria labor por parte, ahora sí, del relevo de Unión Laguna. Incluso del abridor que después de las dos primeras entradas que lució bastante dubitativo. Enderezó la nave muy bien. Y ahí está. En uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere? Se van en fila rapidito, de buen modo. Tres pericos, tres outs. Solamente tres outs se paran. A los algodoneros del juego siete. Hacemos una pausa. ¿Lo sigue ganando el local? Esto es Home Run Azteca, la serie del Rey. Episodio cero. El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la Casa del Boxeo presenta Venado López. Contra Joed González. Mañana a las once de la noche. Por Azteca 7. Y el sábado 30 de septiembre. Canelo Álvarez. Yermel Charlo. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Regresamos a Home Run Azteca. De esta manera arrancaba la octava entrada con batazo potente de Chris Carter. Pero finalmente Nick, Nick Torres iba a quedarse con ella. Y después Peter O'Brien se fue ponchado. Y de esta manera Luis Tankovich que bateaba de línea hacia donde estaba Jonathan Villar. Que conecta con JC Scarra. Se fueron los tres pericos en filita. Y vendrá otro relevista por parte de los pericos. Me parece que es mercado. Es preciado. Es preciado. Es preciado. Pues aparece aquí entonces el zurdo preciado para enfrentar a Villar. Recta final de este duelo. Y los pericos que tienen la gran labor de mantener la pizarra así. Que el daño sea el mínimo. Y entonces darle oportunidad a la ofensiva de que en la novena entrada pueda tratar de empatar. O incluso darle la vuelta. Es la única posibilidad que tiene Puebla para concretar la hazaña el día de hoy. Aquí vendrá el primer lanzamiento por parte de Preciado. Aquí viene el diestro. Pero importante el contacto, la estrategia. No, no va a ser suficiente. Y va directo para la de Miguel Guzmán que termina despachando de esta manera Villar. Y ya se consigue el primer out. Sí, ahí atento el cuadro poblano para sacar ese out. Con este golpe de pelota que no fue eficiente. Le quedó apreciado. Y así con la ruta de la vergüenza de Preciado para Miguel Guzmán. Se termina yendo Jonathan Villar. Sí, sí, pericos que quiere darle la vuelta lo más rápido que se pueda. JC Escarra aparece ahora. Primera base que ha tenido una buena noche. Lanzamiento potente. Sin embargo, por encima de la zona de strike y ya tenemos la primera bola de la cuenta. Pues así va transcurriendo el duelo número 6 de la Serie del Rey. Y todo parece indicar que mañana volvemos a escucharnos, volvemos a sintonizarnos en plataformas digitales de Azteca Deportes. Sí, le quedan prácticamente tres outs de vida a los pericos de Puebla para poder decir algo contrario. Hasta el momento los algodoneros estarían llevándolo hasta el séptimo de la Serie. Lanzamiento y contacto. Esta se va elevada. Va al jardín izquierdo. Y ahí tenemos al Dani Ortiz. Que domina, que fildea y que pone el segundo out en la pizarra. Este se ve rapidito. Todo va a depender de lo que ocurre en la parte alta de la novena entrada. Sí, me parece que ya los dos equipos quieren llegar a esa novena para que pericos sea el que decide en el turno al VAT. Si esto se va a un séptimo encuentro o le pueden hacer daño en la última entrada a los laguneros. Pues nada, viene Nevares. Es el madero de poder que no le han otorgado mucho esta noche. Lanzamiento abierto otra vez para la bola. Realmente no hay prisa. Podrían envasarlo y después ver de a cómo les toca. Y ahí están los números de Nevares en esta serie. Y no ha tenido cuadrangular hasta el momento en la serie del Rey. Aquí viene el contacto. El tablazo, la reacción y ahí está dominado por parte de Leo Germán. Cambiamos de episodio, se nos va el octavo rollo. Y nosotros que nos estamos encaminando a la recta final de este duelo, el duelo número nueve. Usted no se lo puede perder a continuación. De aquí depende absolutamente todo. La laguna está encendida. Y aquí continuamos en Home Run Azteca. Home Run Azteca Acompaña a Warrior en debut. 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división. Con su talento evitarán la eliminación. Al final, una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC. Debut, estreno, 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Noveno inning en Home Run Azteca. Tres outs de la victoria. El equipo de la laguna, viendo el repaso, se fueron en marcha los corredores. Uno, dos y tres. El batazo por parte de Escarra, que ha sido el MVP de este partido. En caso de que se culmine la victoria a los terrenos de Ortiz, haciendo su labor preciado. Y este batazo complicado, que le llega muy bien Leo Germán. Cumpliendo la labor, el derecho y pone la mesa puesta. McIlroy tiene que cumplir esos últimos tres outs, que son los más complicados. El 25, el 26 y el 27. Y la gente, pues, también haciendo parte de la gala mexicana. A unos minutos de dar el grito de guerra y de victoria para el equipo de la laguna. Chulada, chulada la veteranía tricolor. Y, por supuesto, ahí está el estelar, el taponero, por parte de los algodoneros. Última llamada para los pericos. McIlroy tiene que colgar tres outs. Fue el pitcher perdedor del partido del quinto partido. Pero estaba tirando muy bien la bronca. Es que lo sobre trabajaron. Vamos a ver ahora cómo responde por lo pronto. Viene para el plato y arranca tirando el hombre. En 91 millas, poniéndose arriba en la cuenta, que eso es sumamente importante. Tres outs separan a los algodoneros del juego siete, juego definitivo. Estarían empatando la serie de nueva cuenta. Segunda vez que se empataría la serie. Y conazo. Y mañana sería... Te pones arriba, te puedes dar el lujo de hacer de repente esos disparos. Sí, mañana sería a las siete de la noche el partido. El séptimo y definitivo. Las dos palabras favoritas del deporte norteamericano. Digo, de ascendencia norteamericana. Séptimo juego. Cuando hay béisbol, séptimo juego. Cuando hay básquetbol, séptimo juego. NHL, séptimo juego. El único NFL que no. Es que es a un solo duelo, nada más. ¿Cómo te caería, Pablito, un Super Bowl de siete juegos? Ah, qué belleza. Imagina, y con siete medios tiempos del Super Bowl. No, hombre, sería una verdadera locura. Y hay quien se está relamiendo los bigotes, nada más de imaginarse. Uy, se la arribó demasiado. Se había ido arriba en la cuenta y ahora solamente tiene un strike y tres bolos. Ni les digas a los de la Liga MX. Se les va a ocurrir. Siete finales. Series de cuatro de siete de selección mexicana de Monetour. No, hombre, ¿te imaginas? No, así sería bien emocionante. No dijo nadie. Viene por todo el centro del plato. Extraordinario. Ve nomás, ahí está, en el fast track. En el mero gato en el centro. Fantástico disparo, trueno por parte de McElroy, tirando lumbre. Cuenta llena. Samar Leiva no quiere dejar caer a sus pericos. Uy, lo perdió. Y lo monta en la primera almohadilla y los pericos se quieren agarrar de este... de este descontrol por parte de McElroy. El Puebla Bus llegando a la primera base. Y viene Juan Kirk. La mala noticia para los pericos es que viene la parte baja del line-up, pero ya lograron acomodar a Leiva en la primera almohadilla a batear Juan Kirk. Que es la potencial carrera del empate. Un swing y resuelve esto. Vamos a ver qué dice McElroy. A ver si se pone arriba. Pues no, continúa con ese desajuste en la zona de strike. Se le queda demasiado afuera ese lanzamiento. No ha podido domarlo. Porque le deja la velocidad y además busca la esquina de afuera. Bien, el coach de picheo. A ver, mi hermano, tranquilízate. ¿Quién lo quiere? ¿Quién es bueno? ¿En quién confiamos? Estamos en tus manos, mi hermano. Bueno, en tu brazo derecho. Venga, diviértase. Oye, por cierto, ahorita que dije diviértase, qué buen mensaje y qué buena imagen la del manager de los chavitos de Tijuana. Ah, sí, diciendo, tiras strikes. Ya diviértase, mi hijo, sonríe. A ver, con unas horas, unas horas sonríe. Y el pobre chamaco trabado porque estaba muy nervioso. Se relajó. Y ir strikes. Por eso el deporte es formativo. Por eso el deporte sirve en la educación de los chamacos. Los hace responsables. Los hace disciplinados. Pero, sobre todo, es para que se diviertan. Y los grandes también, hombre. Nomás que aquí hay un poquito más en juego. Y lo que es la justicia beisbolera, el triunfo sería para Montes. Y la derrota para Villalobos. Por si acaso, Tim Peterson y Jeff Ibarra calentando zurdo y derecho. Derecho y zurdo, respectivamente. Viene desde el centro del diamante. La cuenta muy arriba. Mucha ventaja para Juan Kirch, que no está obligado. Y se mantiene. Pues claro. Aguantando, por supuesto, sabiendo que ya lleva cinco bolas de manera consecutiva. Tampoco viene fino McIlwain. McIlwain. Entra con la ansiedad de acabar de una vez por todas. De bajar la cortina. De regresar a la afición el día de mañana. Ahora sí, el automático. Después de tres bolas, tenía que venir por el centro. Se quitó la barba, ¿no? McIlwain. Nada más se dejó que el candado. El candadito. Muy mexicano. Y Leo Germán, el héroe del último partido en el círculo de espera. Que con dos en base. Y como viene. ¡Uh! No me quiero imaginar un Quitarrisas Poblano. Otra vez. Repitiendo la dosis. Subiendo un poquito. Pisando un poquito de más el acelerador. Y esto se pone tres a dos. Tres bolas, dos strikes. Sujetando la pelota. Puede venir con el tenedor. Taimado. Ya quitó el agarre. Aplicó la recta de nueva cuenta. Y se defendió como gato panza arriba. Pelota de foul. Vamos a ver si lo puede o lo trata de engañar McIlwain o le va con esa recta poderosa. Buen turno por parte de Kirk. Parece que ya encontró el ritmo McIlwain y esto puede ser una buena noticia para los de casa. Pero Kirk no se quiere dar por vencido. La cuenta está llena. Viene McIlwain para el plato. De nueva cuenta. Mirando arriba de 90. Me lo asustaron otra vez a la parejita. ¿A mi compadre de ahí atrás? Sí. Pero oye, ¿no defiende a la novia? ¿Eh? A ver. Sechiz. Mi hermano, hay una malla. Cada quien para su lado. Ahí luego, luego pone uno el pecho a las balas por el amor. Como Clark Kenda al Luis Alain. Al Luis Alain. Y mientras tanto la afición que... No ha bajado la intensidad, pero sí está como un poquito reservada ahorita. Como que esperando para explotar. Para detonar aquí en el Parque Revolución. Cuenta llena. Viene McIlwain para el plato. ¡Uy, lo perdió! Perico en primera. Perico en segunda. No hay out. Y viene el héroe del último partido, Leo Germán. Caray, más dramático imposible. Esto es la Liga Mexicana de Béisbol. Omron Azteca. Cardíaco esta noche en Torreón, Coahuila. Que es la capital del béisbol mexicano para este sexto partido. Y mañana, de ser necesario, el séptimo encuentro de la serie. Fíjate el porcentaje. Punto cero cincuenta y tres. O sea, de cada diez turnos al bat, le da a medio. Imagínate, qué triste. Le da a medio, pero tiene dos carreras producidas. En los momentos importantes, aparte, ¿no? Eso es lo que vale. Él provocó el walk-off en el último juego. Se puede borrar todo con un buen turno aquí. Y se está perfilando para tocar. Y esto obliga. Y sigue sin encontrar el plato McIlwain. A la formación especial, pero cuidado, porque el lanzamiento fue muy arriba. Una bola sin strike. Si se llenan las bases, ¿ustedes dejan a McIlwain o meten la grúa? Pues tendría que ir por la grúa. Pero es tu mejor relevista. Ya metieron corredor emergente. Cobos. Y esto se pone interesante. Por eso es el deporte de las inteligencias. ¡Uy! Parecía que lo descontaba. Pero me parece que termina cruzando el bada en el intento de toque. Parece que no. Sí lo alcanza a quitar. ¡Uy! A ver, aquí. Sí, no, sobre todo porque el catcher tiene control de la pelota. Que lo pudiera haber tocado y era foul, nada. Se alcanzó a quitar, pero casi, casi se la pone en la pechuga. ¡Caray! Querían drama. Esto es drama. Querían emociones. Esto está cardíaco. Querían juego. Vaya joya que nos están regalando pericos y algodoneros. Viene de nueva cuenta para el plato. Ahí está el toque. Buen toque. Bien colocado. ¡Se va a envasar! Lo alcanzó a pelar. Extraordinario tiro por parte de McIlwain. Pero logró su cometido. Dos hombres en posición de anotar para los pericos. A tiro de piedra. La potencial carrera del empate, que es esa en la segunda base, en los Spikes de Cobos. Pues cumplió su labor el bateador avanzando a los corredores. Ahora vendrá la encomienda para el orden al bate, la parte choncha del orden al bate de Puebla. Qué buen toque de bola, la verdad. Muy buen toque por el rumbo de tercera, pero también la reacción es extraordinaria por parte de McIlwain. Viene Guzmán. Abriendo de nueva cuenta el orden al bate por parte de los pericos. Miguel Guzmán. No le gustó a Amparo. Y la gente se pone furiosa, la gente se prende. Ya se levantó mi compadre. Sí. Nomás estaba capeando las bolas, ya se levantó. Le irá a querer disfrazar el pasaporte a Guzmán. Híjole, no creo, ¿eh? Dicen que no envases las carreras que te puedan ganar. Pues ahí viene de nueva cuenta. No trae. Arrimándole la pelota, pero se está quedando arriba. Si lo pasa, me parece que tendría que ir con la grúa Molina. Porque estaría llegando Dani Ortiz. Y te vas con quién? Con Peterson. Híjole, pero es que esa es la otra bronca. O con el zurdo dependiendo el bateador. Otra vez adentro y arriba. No encuentra la esquina. No le quiere poner nada por ahí sabiendo lo peligroso que es Guzmán. Y se está quedando muy arriba. No puede encontrar esa esquina. Con el ritual del flamingo. Guzmán no está obligado. Sabe que se puede envasar, pero ahora sí viene el automático. Dicen los añejos, dicen los que saben. El presagio. Que esta es la cuenta que antecede el home run. Viene. Uy, lo perdió. Se le llenó la casa de pericos. Jaula llena. Y viene el Dani Ortiz. Conferencia de nueva cuenta en el centro del diamante. Me parece que será todo. Vamos a ver si va por la grúa. Ahí está ingresando el señor Molina. No quiere sorpresas. No deja que los pericos respiren. Apoya a su mejor elemento, su mejor taponero. Lo está retirando. Jaula llena. Solamente uno fuera. El drama está a la orden del día. Y va a ir con Ibarra, el zurdo. No, porque viene un zurdo, que es Ortiz. Va con la, con el stat cast. Con la tendencia, la famosa tendencia. Ah, dijo que, dijo que no le gustó el resultado y que ojalá y mañana ganen. La ventaja es saber leer labios, ¿eh? Aquí están el, los personajes de este partido. Este colorido duelo de la serie del rey. Y viene justamente este hombre a buscar empatar el duelo. Los rostros encajados, desencajados, que han dado forma a este sexto partido. McIlroy, que no tuvo la suerte consigo. Viene Ibarra a tratar de enmendar el camino y guiar a la victoria a los laguneros. Puebla todavía respira. El hombre de los lentes viene a culminar la obra. Aún les faltan dos outs. Cayó el 25, falta el 26 y falta el 27. Con un doblete, el equipo poblano estaría tres outs de la victoria, del campeonato. Caray. Lo que es el béisbol. Llegaban de manera sólida esta parte alta del noveno inning. Parecía que tenían todo y de repente solitos se empezaron a meter en broncas. Dos bases por bolas consecutivas, un toque de bola, otra base por bolas. Y estamos con la casa llena. Ahora la presión es para Jeff Ibarra. La gente no ha dejado de apoyar haciendo ruido. La gente está metida con sus algodoneros, los quiere ver campeones. Nada más porcentaje de carreras limpias, uno a uno, pero no ha trabajado tanto. Zurdo contra zurdo. Ahí viene el zurdo en la loma. Ahí está el zurdo esperando en la caja. Un doble play y le hacen un monumento a Jeff Ibarra. Viene, se pone arriba. Eso, inmediatamente lo llena de confianza. Está rozando las 90 millas ese latigazo con el brazo izquierdo que prácticamente cruzó todo el plato. Viene de nueva cuenta. El espigado. El espigado lanzador por parte de los algodoneros. Esa lleva un poquito más de jiribilla y lo tiene contra la pared. Mucho para pichar. Cero bolas, dos strikes. El slider. El Dani Ortiz. Contra la pared con casa llena. Batea solamente para 250. Un 25% que no es nada extraordinario, pero... Pero que se puede acrecentar. Si ahorita logra un batazo bien colocado... Subirá. Le estarían haciendo un desfile en la Gran Camotitlán. Qué respuesta del público. Mis respetos para la gente en la arena. Que sigue al pie del cañón en el Parque Revolución. No han bajado la intensidad en ningún momento. Simplemente de repente como que agarran aire y otra vez con todo. Uy, se defiende como gato panza arriba. No se puede dar el lujo de dejar pasar la pelota. No se la quiere dejar al umpire. Además iba en buena zona, ¿eh? Mordiendo. Parecía que se abría demasiado, pero no le hizo el feo el Dani Ortiz. Lo que es el conocimiento de tu zona de strike. El delimitar con tu swing y defenderla a capa y espada. Además toda la experiencia que tiene el jardinero izquierdo por parte de los peritos. Por eso cuando les decimos que son jugadorazos en toda la extensión de la palabra. No es nada más por decirlo, porque en verdad. Estos hombres lo son. Gente sudando frío. Jeff Ibarra que se ve sólido desde el centro del diamante. Viene para el plato. Uy, tiró el anzuelo. No lo mordió. Lo quiso engañar. Turno educado por parte de Dani Ortiz. Vamos a ver si otra vez va a la zona de abajo buscando el doble play. O si lo reta con la recta el slider también como opción. Es que fíjate, como hace el movimiento precisamente del brazo, la pelota se patina y prácticamente cruza de lado a lado el plato. Entonces por eso no te puedes animar a dejarlo. Y le repite y otra vez. Defendiéndose como puede el Dani. Incluso acorta el bat. Para sacarlo más rápido. Y a pesar de que no está tirando rayos y centellas, el hecho de abrir demasiado el slider, tirarlo de afuera hacia adentro, lo complica en demasía. Y están jugando con el cuadro normal, buscando el doble play. Quieren la doble matanza a los algodoneros. Quieren los pericos el hit que los ponga. Primero con el empate. Y después ya pensar en otra cosa. Tiene Jeff Ibarra. Se quedó abajo. Y se igualó la cuenta. Dos bolas, dos strikes. Los corredores de los pericos ansiosos por salir de las almohadillas. Esto está cardíaco. Esto está dramático. Dos bolas, dos strikes la cuenta, Ortiz. Que ha hecho un buen turno. Y allá está consiguiendo Machucón. Bien colocado. Se va a empatar el juego. De nueva cuenta. Se va a empatar. Tirazo por parte de Nick Torres. Buena barrida en el home plate. Vaya tiro dramático otra vez por parte de Nick Torres. Y el Dani Ortiz. El Dani Ortiz lo vuelve a hacer. Despertando en el momento. Bravo. ¿Qué juego tenemos? Se despegó del plato, pero alcanzó a regresar. A ver, ahí tocó, parece. Una jugada muy cerrada. Fíjate cómo se lo quita. Esa barrida es clave. Determinante. Ahí no lo toca. Ahí no toca tampoco el plato. Y después, ¿quién tiene mejor agarre en los zapatos? Extraordinaria labor por parte de la ampalla. Ahí está. Ahí lejos. O sea, no hay ni duda. Ya lo había tocado, pero no quiere dejar lugar a duda. Y ahí está. De todos modos, le ganó en las dos. Qué gran turno de Ortiz con dos strikes. Y qué tirazo de Nick Torres. Otra vez. Excelso el turno. Trabajando al pitcher y consiguiendo en su recompensa el imparable que empata el partido. A 90 pies está la posible carrera del campeonato para el equipo. Poblaron lo que cambia, lo que es el béisbol. Un baño de agua fría para la afición de la laguna. Estaba en 0 y 2. La paciencia y la disciplina lo llevaron a la cuenta llena. Y a conectar. Empujando nada más. No iba a desbaratar la pelota. Y ahora la presión es de nueva cuenta para Jeff Ibarra, que empieza abajo. Abajo en el marcador. Demandar a un juego 7. Está cerca de perder el campeonato el equipo de la laguna. Y ahí, cuidado, porque esto está cardíaco. No ha caído el 26. Les faltan el 26 y el 27, pero ya no sirven de nada. Al menos tendremos extra innings. Dependerá mucho de lo que pase en este turno al bate. Lo mejor que le podría pasar a Ibarra es el doble play. Sí, ya que termine la novena entrada. Que le toque batear a los algodoneros, porque si Puebla ahorita le saca un poquito de ventaja, aunque sea una. Y quiero suponer que ya está calentando el King Alcala para Puebla. Cristian Adames en la caja de bateo. La cuenta está en una bola y un strike. Y ahí está el batazo, bien colocado. Se va a romper el empate. Qué manera de regresar por parte de los pericos. Hombres en primera y en segunda, pero lo importante, ya le dieron la vuelta al marcador. Lapidario silencio el que se vive aquí en Torreón. Vaya manera de perder la ventaja. Y ahora está a tres outs del campeonato. El equipo de Puebla, lo que es el béisbol, la justicia, la injusticia, las dos caras de la moneda. Al final es un juego de nueve entradas y esto no se acaba hasta que se acaba, como dice el gran yankee. Yogi Berra. Ah, don Yogi Berra. Es que me quedé así de... Todos quedamos así. Pausados. Pausados. Vaya manera de remontar por parte de los emplomados. Los algodoneros no dan crédito. Les falló su mejor relevista. Y Barra, que había empezado muy bien. No pudo rematar cuando tenía a Dani Ortiz con cero y dos. Y la pesadilla no termina. Este hombre que hoy va de 4-0, pero ya nos ha demostrado en los últimos dos juegos de lo que es capaz. Si la bota aquí, esto se acabó. No quiero pensar qué estará pensando McIlwain. ¡Caray! Viene para el plato Ybarra, Machucón. Por el rumbo de las paradas cortas, a segunda un out. A primera doble play. Se acabó la pesadilla, pero el daño, el daño está hecho. Los pericos le dieron la vuelta. Están ahora a tres outs de la victoria. Adelante, Pablo de Rubens. Hacemos una pausa y regresamos. Esto, esto se puede acabar hoy. Antes vamos con el Ornishow. Amigos de Homero Nesteca, llegué a los lonches del Paya Un Clásico acá en el Estado de la Revolución. Estoy con Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hacer el reto de el lonche preparado más rápido que nunca se haya visto. Y yo se los voy a narrar. A ver, Pamela, éntrale. Pamela ya tomó el jamón, lo agarra, lo lleva a la plancha. Ya le echó aceite, tiene el pan francés. Ahora agarra la carne. La carne la pone en una de las piezas de pan. El pan está lleno de carne. Ya tiene el jamón. El jamón es puesto en esta porción amplia. Vienen dos jitomates y luego viene cebolla para el sabor. Después tenemos los chiritos. Los chiritos es clásico, un poquito de sal. Ya el pan está caliente, viene con el queso. Y ahí está entonces el récord de Pamela. El lonche hecho más rápido que nunca se haya visto. Y es un verdadero monstruo. A ver, ¿lo puedo probar? ¿Me detienes tantito? A ver, ahí está. No, hombre, este es un monstruo de lonche preparado a la velocidad más rápida que nunca se haya visto. A ver, no, hombre. Delicioso, delicioso. Regreso con ustedes. Todo siempre delicioso con el querido Ornelas, mi queridísimo Alfie. Sí, regresamos con el show de Ornelas, pero también con el show de los pericos, porque parecía que estaban muertos. Pero llegó la novena poblana, a pesar de este tirazo. Ahí estaba el regreso por parte de Ortiz. Tocaba el plato. Llegaba ahí el empate poblano, pero no se iba a quedar ahí, porque con este batazo puso la quinta carrera. Llegaba Miguel Guzmán, el primer avance a home. Y de esta manera, Pablo, los pericos ya están ganando a tres outs, a tres outs del campeonato. Qué locura lo que acabamos de vivir en la parte alta del nuevo episodio. Muchos pensaban que ya no volvía a la laguna, a la ofensiva. Y aquí vemos entonces a Flores, que aparece ya en la caja de bateo. Y desde el montículo, rotación, viene el cerrador de los pericos, Elkin Alcalá. Ahí los números que tenemos, Alfie. Un cerrador bastante redituable, que hoy quiere tratar de terminar la labor. Sí, que será importante. Viene de hacer tres juegos en casa de manera perfecta. Sin embargo, la última vez que estuvo en esta situación, en el Estadio Revolución, se le vino la noche al pitcher colombiano. Habrá posibilidades entonces. Alex Flores, aparece aquí el catcher. Un bajo porcentaje de bateo, frente a frente ante Alcalá. Qué ojo, Flores ya conectó hoy ese doble de terreno. Terminó por picar y salir del parque. Así que Flores hoy ya puso su rayita, ya puso una carrera impulsada. Sin embargo, es otro momento importante. Y aquí viene el lanzamiento, 85 millas por hora. Cuatro lanzamientos ya por parte de Alcalá. Y entonces tenemos la cuenta en dos bolas y un strike. Y la afición que también se está metiendo en el juego, hace su papel. El equipo guinda necesita que el público se meta otra vez. Y ahí está la respuesta de toda la afición. Y Webb que anda prendido y que anda motivando a sus compañeros. El strike. El público que empieza a conglomerarse y acercarse también cada vez más al parque de pelota, al terreno de juego. Haciendo su labor también, dos bolas, dos strikes. Vamos a ver si Alcalá puede salir de esta complicación. Y Alcalá termina por cerrar un campeonato más para los Pericos. No lo han conseguido desde el 2017. Aquí viene este elevado de foul que va a ser para el primer out. Dos outs más para que Pericos pueda concretar la hazaña, la voltereta, y poder levantar la Copa Sachila esta noche en la laguna. Ahí está Drew Stankovic quedándose con esa bola que iba en terreno de foul. Poniendo entonces el primer out de la novena. Están a dos de llevarse. El triunfo de llevarse la corona en esta temporada. No lo hacen desde el 2016. En el 2017 también llegaron a la Serie del Rey. Cayeron contra los Toros de Tijuana. Y ahora dos outs, a dos outs de la corona. Y aquí viene un lanzamiento más que va por Strike. Motivado completamente Alcalá. Y del otro lado Albert Lara. Hoy de dos, nada. La laguna que se metió en problemas. Y que ahora tiene que salir de la complicación. El público que se mete directamente con el serpentinero. Lanzamiento que queda muerto ahí en el plato. También hay que decirlo, mi querido Pablo Perico, sería la primera novena en ser campeón luego de ser el mejor perdedor de los play-offs. Sí, correcto. Esa caída ante Veracruz. Y sin embargo, el formato de play-offs le dio la posibilidad de llegar hasta estas instancias. Segundo strike. Vaya que Puebla está haciendo historia. Está hecho para momentos grandes y sabe venir desde atrás. Y aquí lo demostró en este duelo. Iba ganando dos a cero. Cuatro a dos le da la vuelta a la laguna. Y ahora estamos cinco a cuatro. La novena poblana de Sergio Margas Telum. Está preparada mentalmente para estos panoramas. Una bola y dos strikes. Y aquí está potente el tablazo. Esta me parece que se va de hits. Y es que no dicen lo contrario el recorrido de Leo Germán, que aparece para poner el segundo out. Puebla está en la antesala de coronarse en lo más alto y convertirse en los campeones de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y al final la carrera de Muno, que se quedó en tercera, el out, parece que se iba a costar. Sí. Definitivamente. Y también hay que recordar que en esa misma se frenó Dean Nevares. En ese mismo rol de jugadas, Dean Nevares se quedó cuando pudo avanzar. Así que vamos a ver si Alcalá puede convertirse en el héroe de los pericos. Elkin Alcalá a cerrar la labor. Mientras tanto viene Tobalín. Aparece Tobalín. Van ganando por una carrera los de Puebla. Y están a un out. Y aquí viene el contacto. La Laguna reacciona. Esto aún no termina. Va a lograr envasar si llega la inicial. Aquí está Tobalín reaccionando de gran manera. Entró de bateador emergente, porque no estaba considerado. Entró reemplazando al centerfield a Robles. Y ha cumplido toda la serie como bateador emergente. Y lo ha hecho bastante bien. Y por ello mismo, la labor y la estrategia. Primer turno al bat de Tobalín en esta noche. Y así responde el bateador emergente. También metiéndole toda la potencia en las piernas para llegar a la primera. Y bueno, Alcalá que tiene todavía la posibilidad de cerrar esta novena entrada. Y viene Ramón Mora a la almohadilla. Viene corredor también emergente. Ahí lo vemos. Y Alan Córdoba que ha sido el hombre más candente. La apuesta está también sobre Mora. Mora tiene que buscar esa carrera del empate. Lanzamiento 95 millas por hora por parte de Alcalá. Y aquí viene Córdoba. Córdoba que fue quien empezó a abrir la pizarra para la escuadra de la laguna. En el sexto episodio. Y aquí lo que le veníamos diciendo el corredor emergente. Todo el parque de pelota está de pie. No hay mañana para los algodoneros. Lanzamiento en bola. Qué momento. Qué momento. La presión. La tensión. Se puede sentir. Es definitivo lo que ocurre a continuación. Un out nada más para los pericos. Y la laguna que quiere hacer la hazaña. Que quiere hacer la jugada histórica que pueda mantenerlos todavía en competencia para abrir un nuevo capítulo y una esperanza el día de mañana. Y ahí está el contacto que se va por encima y se va de foul. El público lo sabe y guarda silencio. Una bola y dos strikes en la cuenta. A un strike, Pablo. A un strike de que los pericos sean campeones. Es correcto. Y ahí vemos al manager, Sergio Omar Gastelum. Muy cerca de poder tocar la gloria. El temple. El nerviosismo del resto. De esta novena poblana que sabe que está en la antesala de poder hacer historia y sumar un campeonato más a su historia. Y aquí viene el contacto. Y cuidado, la reacción es buena. Y ahí está el out. Los pericos de Puebla se van a consagrar campeones de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. No lo puede creer la novena poblana. Los emplumados hicieron la hazaña. Vinieron desde atrás. El mejor perdedor de los play-offs. Le dio la vuelta a la serie. Van cayendo 2 a 0. Consiguen 4 victorias al hilo. Y se ponen en lo más alto. Hoy, hoy en la noche, van a levantar la Copa Sachila. Y van a alargar la gran historia que han tenido a lo largo de tantos años. Este equipo está hecho para cosas grandes y así lo concretan. Así ocurre en el parque de pelota, en el parque de la revolución. Tenemos nuevo campeón, señores, y es de la zona sur. Los polos opuestos. Vemos el llanto por parte de Córdoba y la felicidad, la enjundia del equipo poblano que logra su primer campeonato desde el 2016. Esta franquicia, comandada por Sergio Omar Gastelum, ha levantado lo más alto. Después de ser el primer perdedor en la primera serie, perdieron. Después pasaron como el... Iban ganando 3-0. Iban ganando y perdieron Veracruz. Pasaron como mejor perdedor y se impusieron a los Díalos Rojos del México. A los favoritos diablos. A los campeones, a los ex campeones Leones de Yucatán. Y ahora al equipo de La Laguna de manera triste, dejando ir la ventaja con un rally de tres carreras que tiene a los pericos en lo más alto del béisbol mexicano. Hoy entrega el cetro, el campeón. Muere el campeón, vive el campeón. Los Leones de Yucatán le darán la copa a Sashila, a estos pericos que han hecho un trabajo extraordinario. Hombre por hombre, rindiéndose nunca. Y reconocimiento también a estos guerreros, a los algodoneros de Unión Laguna y a la gente que se quedó y está aplaudiendo al ganador. Está aplaudiendo a estos laguneros y está aplaudiendo a los campeones. Esto es el béisbol de la Liga Mexicana. Esto es un deporte donde las familias pueden ir a los estadios y lo más importante, donde se reconoce al ganador. Y por supuesto, se está con el caído. Reconocimiento para todos estos guerreros que han hecho un gran trabajo. Y este señor, que es el principal responsable del éxito de una novena, que de verdad fue contra todos los pronósticos. Acabó con los favoritos, con el mejor sembrado de la zona sur, con el campeón vigente de la zona sur. Y después con el favorito, algodoneros de Unión Laguna, que se fue abajo en la serie rápidamente, dos juegos a cero. Que remontaron en casa y que vinieron aquí a romper por segundo partido consecutivo con una, no una maldición, sino con una cábala de que el equipo con el uniforme negro es el que se estaba quedando con las victorias. Los pericos acabaron con todo eso y hoy son dignos y merecidos campeones de la Copa Sachila. Elkin Alcalá tuvo su reivindicación como cerrador, sacando los últimos tres outs. Aquí el rostro de la felicidad con Gastelum, que siempre toda la serie fue muy específico con sus decisiones. Siendo agresivo, jugando béisbol pequeño, las pequeñas cosas que te llevan a producir carreras y hacer hazañas como la que estamos viendo en estos momentos. Puebla es el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Qué serie, en verdad qué serie vivimos y disfrutamos en Home Run Azteca. Seis duelos de máxima manufactura y que terminan con la victoria de la novena emplumada. Que vaya que va a festejar durante todo este fin de semana. Dan el grito en este 15 de septiembre y logran capitalizar una victoria increíble, espectacular. Ahí está el recuento de los daños, lo que ocurrió a lo largo y ancho de nueve entradas, nueve rollos en territorio lagunero. Que terminan otorgándole una estrellita más, un campeonato más a este equipo poblano. Que vaya que ha trabajado, que vaya que ha demostrado y que se ganó a base de sudor poder llegar a estas instancias. Y ahí está el equipo con sus rituales. Y viene la oración por parte y dirigida por Sergio Omar Gastelum de una escuadra, una novena. Que verdaderamente logró el objetivo final gracias a esfuerzo y trabajo en equipo. Quinto título para la novena poblana en la historia. Ya 1963, 1979, 86, 2016 y ahora en esta temporada, en el 2023, también vemos ahí a Inoa que está agradeciendo junto a Omar Gastelum la novena poblana que se corona en Torreón. De esta manera, escuchamos a Sergio Omar Gastelum. Gracias señor por este campeonato. Gracias por la ciudad de Cuala. Gracias a la afición. Gracias béisbol. Amén señor. ¡Fantástico, fantástico! Palabras que llegan al corazón de todos y cada uno de sus elementos. La última vez que los pericos habían llegado a la serie del rey fue inmediatamente back to back después de haber conseguido el título. Llegaron a enfrentar a los toros de Tijuana que se les coronaron en su casa, en el nido verde. No se habían podido sacar la espina y hoy hacen lo propio con unos algodoneros que han caído con todo el honor que debe de caer un equipo grande. Respetos para los algodoneros, felicidades para los pericos de verdad. Una serie del rey extraordinaria. Y ahí está el rostro porque en el deporte así es. Tiene que haber dos caras, la victoria y la derrota. Pero estos, estos cayeron como grandes. Y a fin de cuentas los pericos en una serie que tuvo de todo. Que tuvo drama, que tuvo errores, que tuvo aciertos, que tuvo tremendas jugadas. Que tuvo momentos para contar con diferentes héroes a lo largo de estos seis partidos llenos de emociones. Y que a fin de cuentas estarán levantando la Copa Sashila los pericos de Puebla. Felicidades a todos los pericos de Puebla que están felices celebrando allá en la Angelópolis y en toda la capital de Puebla. Estamos en una temporada que nos ha dado de todo en la Liga Mexicana de Béisbol. Un nuevo capítulo en este deporte que es el rey de los deportes. Se jacta de serlo, lo ha demostrado. Cuando parece que todo está terminado, llega una última luz de esperanza. Y así fue para el equipo de Puebla para coronarse en seis partidos y en el último como visitante en Torreón. Y de qué manera lo hace, ¿no? En la novena entrada cuando parecía que todo estaba perdido respondiendo contra una afición. Que también se entregó a morir con su equipo. Que le dio vida y esperanza también en este juego de remontadas. Parecía que uno empezaba dominando los pericos. Después llegó la remontada del equipo guinda. Y finalmente en esa novena entrada responde el equipo poblano. Y ahora vemos las lágrimas de felicidad del manager de los poblanos. Que está ahí celebrando ya este título. Una base muy sólida la que tiene el equipo de Puebla. Con hombres como Chris Carter, el mismo O'Brien, Adames. Un núcleo de lanzadores que siempre estuvieron dando la cara por el equipo. Y no a el mismo pitcher del año esta temporada. Un equipo consagrado en general. Camacho, que lo mencionábamos como posible candidato a pitcher del año. Una nómina hecha a prueba. Y de lo que es la remontada, como lo hizo esta noche. Primero tomando la ventaja. Luego perdiéndola. Y por último regresando al triunfo. Noche completa para la novena emplumada. Bueno, cuatro noches completas de manera consecutiva para poder llegar a este momento. Y también la novena de Unión Laguna, con todo el respeto, con toda la caballerosidad que les caracteriza. Se van a quedar a ver, a reconocer al rival que pueda levantar ahora este título, la Copa Sachila. Y que puedan continuar los festejos a lo largo de toda la noche. Se lo han ganado a pulso. Lo han conseguido. Y la felicidad verdaderamente de los peloteros es desbordada. Estos pericos de Puebla están hechos de una pieza. Y verdaderamente ante las adversidades donde mostraron su mejor versión. Y Guzmán que está vuelto loco. Y aquí se ve la toma del trofeo, el premio al esfuerzo de esta temporada 2023 de la Liga Mexicana. Varios lo intentan. Varios lo buscan a lo largo de toda su carrera. Y muy pocos logran conseguirlo. Y felicitar también al equipo lagunero que se entregó durante toda esta serie del Rey. Un juego también espectacular el que nos entregan esta noche a pesar de la derrota. Y durante toda la temporada. Porque quedaron en cuarto lugar de la zona norte. Fueron caminando en los playoff hasta derrotar a Tecos dos Laredos en la final de su zona. Y después llegaron a esta serie del Rey. Se impusieron en los primeros dos juegos. Y después, pues ya conocemos la historia. Los Pericos se enfilaron en cuatro victorias para terminar siendo los campeones de esta temporada que hemos traído para ustedes. Y por último los pitchers importantes esta noche. El ganador fue preciado. El perdedor McIlwain. Y el salvamento para Elkin Alcalá. El MVP, a mi gusto, pues podría ser Chris Carter. Pues habrá que ver también justamente quién termina por llevarse el jugador más valioso. Y tras siete años, Puebla vuelve a levantar el título del máximo circuito. Vamos a escuchar. El canal inspirado en una pequeña copa policromática encontrada en las tumbas reales de Xachila, Oaxaca. Está hecha de plata pura sobre una base de obsidiana. Más que un trofeo, es una obra de arte de la cultura mixteca que tiene evocaciones de triunfo. Esta copa es el trofeo institucional de la Liga Mexicana del Béisbol, que se le entregará al equipo campeón y que se ha entregado desde el año 2009. Y se nos andamos adelantando, ¿no? Pero bueno, ahí la descripción perfecta de una copa increíble, una copa bien bonita, una copa que representa mucho esfuerzo y que representa verdaderamente esfuerzo y dedicación. Y aquí está la oportunidad para levantar el título. Horacio de la Vega también aparecerá en el presidium como gran mandamás, como dirigente de la Liga Mexicana de Béisbol, que en esta ocasión le ha tocado tener esta oportunidad. Y vaya que lo ha hecho de gran manera. Y felicitarlo también a él y a todo el equipo de trabajo de la Liga Mexicana de Béisbol, que hizo una temporada espectacular, que nos ha traído estos partidos fenomenales. Ahí está Horacio de la Vega, el presidente de la Liga, que dará unas palabras, me parece, ¿no, mi Pablo? Pues ya esperemos ver cómo está el protocolo determinado. No va a haber palabras, pero van a determinar quién es el MVP. El jugador más valioso de la serie del Rey 2023, presentada por G500, es Chris Carter. Chris Carter, ahí está con sus cuadrangulares, por lo que ha significado en la serie, un madero potente, un bateador que ha venido a marcar pauta y que evidentemente tendría que tener este reconocimiento. Dos cuadrangulares en la serie, un hombre a prueba de grandes batallas y merecido acreedor a este premio como el jugador más valioso de la Liga, como se les adelantó hace rato. Sí, que también fue muy importante durante este juego. Y ahí están los reconocimientos, el trofeo y también esa franela muy bonita, ¿no?, como MVP de la serie. Sí, el bateador de poder, bonita la franela, bien lo mencionas, con el verde, blanco y rojo en estas fiestas patrias. Y aquí viene Chris Carter a recibir el reconocimiento a nombre de todo el equipo, evidentemente, de toda la novena. La felicidad es importante, ahí, este trofeo que lo acredita como el jugador más valioso y en este momento se va a poner la franela para que todo el público sepa que este señor, este señor fue factor importante en la victoria de los pericos. Esta playera muy ad hoc a la fecha del 15-16 de septiembre. Vamos a estar ataviado con su jersey y su aro. Un fuerte aplauso para este que es el jugador más valioso de la serie del Rey 2023, Chris Carter. Pues ahí está entonces, el aplauso y el reconocimiento del público. A veces es complejo coronarte en parque ajeno, ¿no?, no estar en tu propia casa. Es distinto el sentimiento. Y a continuación, pues muchas felicidades también a los siete ambayers que actuaron en la serie del Rey 2023. Y viene a continuación el resto de la novena a levantar la Copa de Chile. Y seguramente mañana Puebla será un festín recibiendo a sus pericos. Definitivamente así será. Y este centro que estamos viendo, que tiene un significado importante, que ha sido el gran estandarte de este triunfo poblano en la serie del Rey 2023. Y qué locura, ¿no? Y ahí veíamos el festejo de un Chris Carter de 36 años de edad, que vaya que tuvo un caminar bien interesante en la carpa de Grandes Ligas, en Oakland, en Houston, en Milwaukee, en Nueva York. Y aquí está, reconocido, siendo el más importante. Y obvio, el grupo de umpires, que también tienen que ser reconocidos, que son parte fundamental de este deporte, parte fundamental del desarrollo de esta actividad. Así es que vamos a mencionarlos de igual manera. Michelle Salazar, Mario Villavicencio, Alan Izaguirre, Vicente Madero, Pedro Tún y Gustavo Peña. Ahí está su medalla también por participar en esta serie del Rey. La terna de umpires. La terna de umpires que dio esta serie a buen puerto. Vamos a recibir al equipo campeón de la zona norte. Y aquí vienen los pericos. Subcampeón de la Liga Mexicana del Béisbol. Ellos hicieron un gran esfuerzo sobre el terreno de juego y fueron un gran rival. Los invitamos a pasar al escenario de premiación por sus medallas de subcampeón de la Liga Mexicana del Béisbol. Sí, primero vendrá el equipo lagunero. Ahora sí, señores, ellos son sus algodoneros de la Unión Laguna. Los invitamos a todos a pasar. Mira, el rostro la verdad es que no acompaña. Pero lo cierto es que el día de hoy el parque se portó de manera magistral. Fue un factor a considerar. Apoyaron de inicio a fin. Hasta la última entrada le dieron esperanzas a la escuadra lagunera. Al final no se da el resultado. Pero todos aquellos que se quedaron en el parque, que se mantienen todavía en la tribuna, pues vaya, vaya que acompañan en este dolor a la novena local y les reconocen el gran esfuerzo que tuvieron a lo largo de seis duelos en esta serie del Rey. Entregando las preseas. Que para muchos es secundario el tema, pero no es nada desalentador quedar en segundo lugar. Y más con una temporada espectacular de este equipo de La Laguna. La gente, como dicen, se entregó a lo más alto de lo que es esta ciudad de grandes esfuerzos. Un solo corazón, como dicen por ahí. Sí, y reconocer también a todos los jugadores laguneros que se entregaron a tope durante esta serie, durante toda la temporada, bien lo dices. Es una temporada espectacular. Al final no pueden batir esa malaria de 73 años ya sin título. Se quedaron muy cerca, mi Pablo, pero al final de cuentas también nos entregaron una serie del Rey impresionante. Sí, sí, al final de cuentas más de 70 años sin levantar un título, pero rompieron también esa malaria de 33 años sin llegar a una serie del Rey. Y esa parte hay que reconocerla también por el gran trabajo de este equipo, de la institución, de la directiva, de los managers, de los coaches. Es un equipo exitoso. Hoy no se consiguió el resultado, pero verdaderamente lo que han trabajado a lo largo de este tiempo ha sido redituable. Y ahí está J.J. Muno recibiendo su medalla y el reconocimiento. Le decíamos al final de cuentas, este es un deporte de caballeros. Hay que reconocer al rival. Y esto no lo vemos siempre. Sí, no. Esto es magnífico del béisbol, el reconocimiento entre los mismos jugadores que muchas veces, a veces, te vas con ese mal sabor de boca, disgustado, prefieres irte ya incluso del campo. Y aquí es completamente lo contrario, ¿no? Por una parte, quedarte también a recibir tu medalla como segundo lugar y por el otro también quedarte a reconocer al equipo que te ganó, al equipo campeón y también... ¿Y el pollo algodonero? Sí, ahí está también, recibiendo su medalla. Ya esta afición que también merece una medalla. La verdad, un aplauso para ambas aficiones, ¿no? En Puebla y aquí en Torreón. Se entregaron a tope e hicieron también mucho más emocionantes estos juegos. Bueno, el pollo que ahí está en la toma y ya abre el espacio para que venga la novena ganadora, la triunfadora, la victoriosa. Cinco títulos ya en su haber. Y hoy, verdaderamente, estoy seguro que hicieron emocionar a todos los fanáticos poblanos. Y ahí está el hijo también de Peter O'Brien en los brazos de su padre ahí en los festejos del campeón. Otra de las imágenes que nos encanta ver en el béisbol, la familia incluida en el parque y ahí está también entre los jugadores para celebrar este campeonato. Juan Kirk fue también fundamental en el accionar de los pitchers como buen instructor detrás del plato de esta dinastía de los hermanos Kirk que encabeza su carnal, el de los Blue Jays de Toronto. Pues ahí está la Copa Sachila, el objeto del deseo. Se escucha el aplauso de todo el público. Señoras y señores, pedimos el pase en el departamento de receptores. Gabriel Gutiérrez pasa por tu medalla. Veteranazo Gabriel Gutiérrez. Sí, sí, pues van a estar nombrando uno por uno el reconocimiento a toda la novena. Y también reconocer a la gente que estuvo con nosotros a través de toda esta temporada con Home Run Azteca, los martes, los jueves que ya son clásicos en Home Run Azteca, los partidos de playoff y esta serie del Rey. También agradecerle a toda la gente que ha estado al pie del cañón con nosotros durante ya toda esta temporada. Y pues también decirles que los esperamos pronto, ¿no? Porque el próximo año regresaremos con todo. Claro, claro que aquí Home Run Azteca los estará acompañando a lo largo y ancho del accionar en la Liga Mexicana de Béisbol. Y aquí vienen todos y cada uno de los elementos de esta novena. Castañeda, dando su aplauso también el cinturón de campeón que ya es una tradición en la pelota caliente. Aquí todo el equipo, protagonistas y no tanto. Los activos y los que no tanto, los que se lesionaron a lo largo de la temporada, pero que de igual manera han aportado y que son parte también de esta institución. Chris Carter, de igual manera recibiendo su medalla de ganador Peter O'Brien. Rudy Acosta, Edgar Rodríguez, Luis Santos, Samuel Alvarado, Antonio Carreón y Axel Sauceda. Ahí está entonces, nombrando a todos y cada uno de los campeones. Y ahí está también la foto que va a quedar para la historia enmarcada. Seguramente durante muchos años en el hermano Cerdán, en donde esta novena consiguió el quinto campeonato de su historia. De esta manera también Alcalá, que fue fundamental, al final fue uno de los hombres importantes que fue el taponero de los pericos. Los tres juegos en casa y también poniéndose el cinturón bien puesto en este juego para cerrar el juego del campeonato. Muy destacado lo del pitcher colombiano. Así que también es otra de las figuras de este equipo de pericos. Mencionaban a Cecilio Garibaldi, que fue un histórico del béisbol mexicano como pitcher. También parte de este cuerpo técnico que ha llevado a la novena poblana al siguiente nivel. Bueno, y mientras tanto, José Miguel Bejos, el presidente. Aquí viene también la alta planilla de la escuadra de Puebla. Todos los directivos, todos los dirigentes. Quienes también se llevan su medalla de campeón por el gran trabajo, por la gran labor de regresar el título a Puebla. Un esfuerzo que viene de muchas partes y de igual manera todos estos personajes que están por detrás de los reflectores son parte fundamental de esta obtención de resultados. Todo sueño, todo campeonato inicia en un escritorio, inicia con una idea y con una planeación. Y estos son los responsables. Esta directiva, estos hombres que invierten de su cartera para poder hacer un equipo competitivo que esté al nivel del aficionado de Puebla, que es exigente y apasionado del rey de los deportes. Y Gastelum, que ya no alcanza medalla y se la van a dar al ratito seguramente. Mientras tanto viene el momento importante, el momento icónico. Ahí terminan dándole su medalla a Gastelum. Y aquí la postal que quedará para la posteridad que pasará a la historia con estos pericos de Puebla. Esta novena emplumada que ha logrado hacer absolutamente de todo. Y aquí viene de la Vega entregar oficialmente al manager lo que es esta copa que los acredita como campeones de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Felicidades a los pericos de Puebla que en seis duelos de la serie lograron capitalizar el quinto título en su historia. Y toda esta novena merece el reconocimiento por parte de la Liga porque llegar a estas instancias no es fácil, porque hay que pelear, porque hay que buscar y porque hay que conseguir concretar estos objetivos. Pues Puebla campeón y nosotros que nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes su preferencia, Rubén Ramos. Un gusto estar con ustedes esta temporada y los esperamos el próximo año en el 2024 con más del Rey de los Deportes por Home Run Azteca. Juan Alfie, agradecerle a toda la gente que estuvo esta temporada con nosotros, que nos vemos el próximo año. También a toda la producción de Home Run Azteca por ser parte de esto. A nombre de todo este gran equipo de trabajo, Antonio Rosique, Rafa Yala, Rodrigo Ornelas, no quiero que se me vaya ningún nombre, Jesús Joel Fuentes y toda esta gran planilla de Home Run Azteca, Canec, nuestro productor, toda la cabina, el staff técnico, todos y cada uno de los integrantes de este equipo de Azteca Deportes, les agradecemos en verdad que nos hayan acompañado a lo largo y ancho de toda esta temporada. Culmina un episodio más, pero nos veremos próximamente y seguiremos disfrutando del Rey de los Deportes. Gracias, muy buenas noches y ¡que viva México! ¡Suscríbete al canal!